Tuviste que no cargaba el chat Tienes el privilegio Tienes información privilegiada Que se le llama Tonta Azucena Tonta, tonta, diez veces tonta Cada vez que respires Oye, pero no parezco todavía creo Tonto Freddy, tú también Ya estoy en vivo negativo, gente No sé qué te ha pasado con la puta señora de mierda Turinga Ay, estas criaturas del día de hoy, en serio Estas criaturas Sabe al like esto ¿A qué? Al like A Coke Buenas, ¿cómo están? ¿Ya estamos en vivo? ¿O no? Es que normalmente a esto Alguien te hubiese aperturado las fucking donations Las benditas donaciones Mmm ¿Ya compartiste, amor? Ya ¿Ya compartiste, en serio? Ya ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Ya que me alegro Romy Petrocha Hola, como me llevo todos los días Alice ¿Cómo estás? Qué gusto verte por aquí Alice Hola, locón Daniel Picado Te dan un besito, muchas gracias por tu donación ¿Aperturó? Sí, Daniel Picado aperturó Oye, no te quieres confundir con la vez pasada Por casualidad Sofía, cuña, hola Cubín, Melissa, saludos Sofía, holi, saludos Estela, ¿qué onda? Fui a las cinco, dice Andy, no es cierto Roberto, mira Roberto Es miembro Roberto se ganó la miembro ¿Por eso? Se escuchó muy raro de Roberto Es miembro ¿No? Un poco así Un poco, un poco Roberto es miembro Yo también me gané Me gané una membresia Miró, María María María, holi Romy Ya viste que Alberto Por tu hate Se quitó el periquito que tenía ¿Por qué? Por tanto hate que te tiras ¿Pero es de Bromy? No, pues Ya se lo quitó No Y todo fue tu culpa No te lo quito Bueno, bueno Ahí está Gracias Alberto Pon el perico otra vez Sandra Hola, bellos fakers Desde Pomona Pomona, California Saludos Hola Este A ver, siento que tus cariños Son un poco agresivos Sandra La verdad Antes se quitó el perico Sí Te lo dije Te lo dije Oye, pero era de broma Alberto No te lo quites Ya se puso una Una pelotita de béisbol ¿Y eso para qué? Ah, pues yo no sé Turbio ¿Qué onda? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Cuéntenme algo Antes de que nos lleve La verga O no vamos a entrar Quisimos Hace rato Queríamos empezar Pero la señal No nos dejaba No, estábamos Dale y dale Dale con la señal Tuve que quitar Mi internet Volver a ponerlo Hola mami Hola señora Toma un beso Meli bebé y cubo Ya desesperada Anita Gracias Ya estamos acá Freddy Freddy Ando modo deportivo Apoyando a los tecos No mames Modo deportivo Y ya dejaste el perico Activado Pero bueno En cambio José Raúl Todavía tiene su bello nombre José Raúl y las balas de plata Bien ahí Dice ya llegué Saluditos cordiales Que este día sea de bendición Saludos hermosa Moderación y comunidad En el chat Mis corazones y bendiciones Mariela Te mandamos un besito Oye no he ido Falta Paula Bullona Y vaya que esto Si lo necesito Porque necesito comprar resina Ah si Pues ya mañana vamos Hay que ir a comprar resina Mañana vamos Si tengo que ir a Oigan Miren No se si es muy temprano Para decirlo Lo quiero decir No todavía no Dice Yo soy negativa del COVID Ah que caray Mari Carmen Si te interesa Como protección Una pulsera O un pénulo O un cuarzo Envía whatsapp A Melissa ahí 9998023909 Acá está Estás bien espantado Estás bien espantado ¿Sabiste? Ah la 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 Oye están funcionando De maravilla esto Que dijeron Oye Tienes otro tipo de ojitos Claro que si Tengo Este tipo de ojitos Tenemos Este tipo de ojitos Este que es El que traemos nosotros Estos Tintiri Estos pendulitos También Con cadena negra Con cadena color plata Como usted guste Si tenemos Hay para todas las edades También De colores también Y todo Hay para todas las edades Tenemos de colores Lo que tú quieras Que bonita voz Luis Serrano Si tiene Bonita voz Ey ¿Dónde está el peje lagarto Que no estaba escribiendo Hace rato pues? Ah ¿Quién anda? ¿Dónde anda? Ay no no salió Dile al pinche pezón No está Ey tú con soltega Pon acá Y ponte mamalón Con un amarillo Nomás Ahorita Ahorita que seamos más Volvemos a ventar El comercial ¿Ok? Alguien ahí En un rato Pregunta Y ¿Venden péndulos? Si No hacemos Pregunta Ajá Pero ahorita que seamos Como mil Como tres mil ¿Ya te la llevaste Sus mármoles? Nada gente No conseguí flete No conseguí flete Le dije a Carlos Hace rato Charly Le echame un chifleo ¿Qué onda Charly? ¿Cómo anda la camioneta Del negocio Por ahí Buscamos cosillas por ahí Vamos mi cubo Vamos Me dijo A poco Le dije no me charlices Eso es de managüero Saqué un cálculo Ajá Aprox Yo en Aprox Más o menos De lo que había ahí Según Mis cálculos Había como Fácil Uno doscientos cincuenta mil Dólares ¿Doscientos? Justamente Lo del raspadito Oigan por cierto Ya les dijimos A ver hasta acá La prueba Fíjense Lo que ganó Comín El raspadito anterior Fuimos y compramos Dos raspaditos más Y nos metieron El dedo Y perdimos Los dos Perdimos los dos Gente O sea ya no solamente Nos clavaron A los dos A los dos O sea clavamos Dos raspaditos Y dos metiditos En el dedo Pero la elección Murió al último ¿Qué? La esperanza Murió al último Ahora te voy por mi vicio Le voy a invertir Diez dolaritos Nunca sabes Dice Tus oportunidades De ganar Son uno En tres puntos Cinco millones De personas No es tan difícil Ganárselo No Si es posible Todo es posible Exacto Y dice que Uno de cada Tres mil Es un boleto Ganador O sea no Es así como que Digamos Puta que impresionante Difícil es ganarte Diez dolaritos No Charly Con esos diez dolaritos Podemos haber comprado algo Pero no Ahí fuimos A buscar dos ¿De cuál estabas cerca tú? Ah del de diez mil dólares Ah poco Si me faltó La puta cereza Me faltó la cereza Si es que también Porque les hablás así O sea también Mira Por la maldita cereza Esta no gané diez mil dólares No Pero ya no hay que jugar Amor Es muy peligroso Magali Magali Pásale machanta Pulceritas Pendulos Lectura de tarot Que la vamos a ver Que van a Magali Hoy estuve en sesión De hecho ¿Ella era Magali? ¿Estabas con Magali? No 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 era Magali La culpa de Charly Era Magali Era Gina Saludos Gina Le dije que le iba a mandar Saludos Saluditos Saluditos Ahí está Saluditos así Hoy estuve una hora De sesión con Gina Una hora La perga Si yo ni me di cuenta Miren por lo general Mis sesiones son media hora Y de repente Para cuando acordé Una hora Llevaba yo ahí Platicando Una hora mía Vale 250 dólares Pónganse vergas Con eso Pónganse vergas Con eso Tampoco La tía ¿Cuánto vale? Ah bueno Salió barato ¿Cuánto? ¿200? No No Ni cerca No Yo no gasto en eso Mejor en mis cheves Tengo mis dudas De verdad Que creo que siempre Andes con un poquito De grado de alcohol Creo No me creas Sí se nota Sandra Sí de repente Te veo como que Encopada ¿Qué dice Mariela? Eso se hace vicio No lo recomiendo De ella Ni me lista No es bueno En viciarse Los rascaditos Sí se huele vicio Se huele vicio Pero no pasa nada No nos vamos a dejar En viciar A mí no se me hace En viciosa Fortunadamente ¿En serio? Ay sí Sí soy muy fácil En viciar Me lleva la verga Bueno gente ¿Cómo están? Oigan cuéntenos Ustedes ¿Quién anda del otro lado? Por ejemplo Aquí está Luis Serrano Y dice Saludos desde Austin, Texas ¿Dónde andan? Para los rascaditos Que robé cámara Elka también ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué Luis? Te mando un beso Gracias Erika Mis amigos no estaban Muera Andaba de Parana Saludos Checa tu Paypal Cubo Meli Se te quiere mucho Éxito Erika ¿Dónde estabas tú Erika? No me ha llegado nada Erika Se te extraña Erika Ya Ah ya me acaba de llegar A un correo Mis donaciones pendientes Dice Ah Erika Erika sabes que Y creo que no cansa todavía Te fuiste como cuánto Como un mes No Erika tiene más de un mes Como dos meses ¿Qué pido contigo Erika? Hombre Erika tiene como seis meses Que Que le hizo la vida de hielo Oye hasta dije eso Oye Si yo también Dije Ya la voy a ver Ya haciendo sus videos Vamos a derrumbar Vamos a acabar Vamos a acabar con ellas Traigo chisme Caliente Tíralo Traigo arte epóxico Tíralo también Y traigo hate Este es un rascadito ¿A cuál le rascas tú? Al arte epóxico ¿Arte epóxico? ¿Sí? Al arte epóxico Sí ¿Ustedes a cuál le rascan? A pensarlo ¿Qué? Ay no José Raúl Muy mal Por eso te disparan después ¿Por qué? ¿Eh? ¿Qué dijo? No sé pero Ah es que hijo A ver ¿Qué están diciendo Puras cochinadas? Todos Están diciendo cochinadas Sí Muy mal todos Lo que son del grupito Ese grupito se me separa José Raúl Alberto Estoy a su cena Oye es un team muy raro ¿Ah? Sí O sea Ahí Hay tres elementales Que no se deben de juntar Hay tres elementales Que no se deben de juntar Es el agua El aceite Y la gasolina juntos No hombre Hay que hacer algo ahí Hay que separarlos Esos son los del fondo ¿Cuál fondo? Sí es que dije Ese grupito se me separa Ya sabes Ese es el grupo Los maleantes ¿Ah? Era como el grupo El grupo de los maleantes Sí El grupo de los maleantes Y los que hacían bullying En la escuela Sí Ese vato Ya están ahí planeando Cosas turbias Sí A mí se me separa Y te pasa que tú Fabi Son la de los colores Las que pintan bonito Ya sabes Tú y Fabi son las que están Ahí ¿Qué haces? Ahí viene los colores Y tú eres la que Ahí viene la maestrita Y ibas tú con la maestrita Y sus libretas La ayuda maestra Las maestritas tan bonitas que son Sí Tú ayudabas Ayudabas a las maestras Una vez le llevé Unas gorditas A la maestra Oye Pero ¿Por qué? ¿Por qué se hace eso? A mí porque me caían bien Sí, pero ¿Qué se gana? Luego yo Yo tenía una maestra favorita Y siempre la andaba Y abrazando Y me decía Ay, ya me lo hizo Quita a ti Oye, eso es muy lambiscón Amor, el chile O sea No, yo sí las quería mucho Muchos de esas personas Oye, están en el bote Una madre de esas O sea, la verdad que sí La lambisconería Se debería de penar ya Amor No, yo tuve maestras Súper lindas La verdad Son los que se sientan adelante Sí Es que si no me revisó La tarea maestra Más chingas a tu madre Chingas a tu madre Cada vez que respiras Y la tarea maestra No la revisó Cada vez que yo veía A uno de esas hijoputas ¿Sabes lo que les pasaba A la salida? Collaseamos Oye, ¿Viste al futbolista Que collasearon? Más se pasaron de ver Ay, qué feo estuvo En serio Yo me dio pinajena Por el muchacho Porque dije Muchacho, ¿Cómo haces eso? Te están grabando Para empezar Televisión Nacional Vio que le metiste Tu dedo A otro muchacho Lo vio todo el mundo Y déjate tú Con el famoso TikTok Que se le llaman ahorita Está oleándose Vida A mí me haría mucho pena Ser él ahorita Le dieron El mil años De perdón El Kakashi El Rascahuele El déjame calarte La máquina Vamos a ver Cómo andas de aceite El rascadito Oye Y también Qué pena ser Ser tú El que te metieron Un dedo Yo no quisiera ser El de Toluca ¿Sabes? Que todos vieron Como un otro muchacho Te metió su dedo Por si no están enterados Un jugador de Querétaro En una jugada Básica De medio campo Además O sea Nada de Ay Peligro Te puedo creer Una rotura De tibia Y peroné ¿Ya sabes? O un Vergazo de espinilla Un pellizcón Pero un mil años De perdón Le metieron el dedo Hasta la garganta Mónica Hoy te explicamos Gracias Te mando un besito Déjate tú de eso Revisan el bar todavía Televisión nacional Porque nadie 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 entendía Que por qué Cantaron falta ¿No? Solamente vieron al vato Que se tiró A revolcarse de dolor Le jalaron una tripa Ay no Se estaba revolcado De dolor Y pues todo Se quedaba así Como que Verga una patada Fantasma O qué pedo ¿No? Y hace el árbitro Bar Yo me imagino El decreto Chinga Ya valió verga Porque estaba así Ya valió verga Y en este Ya valió verga Se estaba dando Unos rascabueles Impresionantes Feos Feos Van a checar el bar Van a checar el bar Y imagínense No sé cuántos millones De personas Ponto cientos de miles Ponto que no millones Cientos de miles De personas Observando el bar Donde le están dando Tres rascaditos Ahí con premio Además Pero todavía Le recorrió Su pompita Se le iba Como que Lo andaba calando Estábamos todo el hueco Yo te encontré Cara de verga Deja de estar De rascabueles Cara de verga Verga Es Peter No mames Ay wey Se lo llevó La verga Ay no Se pasó En serio Fue el mejor Collazo Que le han dado A un ser humano A un ser humano No creo que Espere cubito Claro que sí Wey El cubo No es para platicar Mamadas Como estas Pero sin embargo Ya se volvió Una tradición Que cada vez Que entramos Unos 30 minutos De decir mamadas Porque donde vamos a entrar Ahorita Se va a poner culero Así lo es ¿Dónde está? Eh gente Gente ¿Dónde está mi madrina? ¿Dónde está mi madrina? Mi mamacita Mi hermanita Mi bella Diablo Mis padrinos ¿Dónde anda? Gente ¿Dónde están? Le hicieron el papá Nicolau Le dieron Y hasta un pedicure Y manicure Se hizo fácil Ese vato Le sacó punto Le sacó punto Fino al bigote No, no, no Una cosa impresionante Yo no quisiera ser Ese jugador Y la verdad Que mala onda Aquí hasta De las mamadas Vivimos A huevo Pero bueno Si no les gusta Que ya digan penejados Díganmelo Me vuelo serio Familia Me vuelo serio ¿Qué dicen? Hasta el anticongelante Le chacó el vato Le dijo ¿Sabes qué? Estaba fallado Tu check engine Ya hicimos análisis A esa máquina Todo bien Todo bien No tienes cáncer Le dijeron Joder puta Ay no Se viene a mirar Pues muy feo Muy raro Uno no esperaría Ver eso en el fútbol A mí me hacen eso Le meto un vergazo Me vale ver Que me metan a la cárcel Ay qué pedo Contigo Y ya no mames Los padrinos Te bautizan Te bautizan Y desaparecen Ya lo sé Y pasa Romy Pechocha Gracias Amor y la gente La gente no está llegando No sé qué pedo ¿Hay algún fakeer ahorita conectado? ¿Qué está pasando? Buenas noches cubos ¿Cuánto mármol tienes para trabajar? Tenemos Para fácil Mínimo todo este año Sí salimos Y lo multiplicamos Le clavamos unas mesas Y vámonos Superchat y Paypal activos Gente activados Hola chicos Hola buenas noches Luciana Qué gusto verte por aquí Romy Freddy Romy Bueno pues Dejen mal Le decimos mamadas Que ese flete Solo el bueno ¿Eh? Que ese flete Solo el bueno Andamos con No señores Acá está Un costado Nosotros Acá no es bueno Pero ahorita les Platicamos que pexi Cómo va a estar esta jugada Cómo van a estar los fakeados Del día de hoy Y avisarles Señores Si a ustedes No les gusta Ese pedo de la ouija Váyanse Porque hoy Vamos a hacer algo Que Meli está en contra Por cierto Pero es necesario Buscar hasta las últimas Respuestas que podamos buscar Con la ouija Vamos a jugar Ouija El día de hoy Algo que en este canal No es común Du gordito Y a ver Vayan a hacer Publicidad Diga ya Que paguen Su chingadera Quien pasa el cubo Este por favor Luis Serrano Dice que Que me mande Un beso Ella Y robe cámara Ella también Dice Luis Serrano Que le mandes un beso Ahí está Igual Igual ¿Te gustas en contra? No me gusta eso ¿Dónde está la ouija? De la Acá Acá atrás Gente Usen Sus Para protección astral Trajimos el tablero Ouija Que me pidió El bueno Por primera vez Lo vamos a A probar En vivo Con el bueno Y con Meli Creo que Meli Nunca Nunca lo has jugado No No jamás ¿Es tu primera vez en esto? Sí ¿De verdad? Sí Acá está la ouija Que por cierto La vi Y dije ¿Qué hipoxicar esta madre? ¿Por qué no? ¿Compraron ouijas Hipoxicas a ustedes? Al Chile Trabajaba desde cero ¿Qué trae ahí? Trae como un rasguñillo ¿No? Voy a decir Alguien 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 ¿Con qué se fue abierto? Este padrecito ¿A poco no puede demandar Por ese pollón Que le dieron? Pues no sé La verdad No sé si puedan demandar Creo que si se pueden El cubo Ahorita No No, no Ahorita les vamos a decir El contexto De por qué ¿Por qué se rompió? No sé Andaba Andaba bien Creo que estaba borracho Ahorita les muestro Les digo el contexto De por qué Estamos acá hoy Y creo Que les va a interesar mucho Eh ¿Qué? ¿No? ¿Qué? No lo hagas Necesitarás fuerzas incontrolables Andy Pues para eso Estamos acá Que las entidades Ya saben que yo No creo mucho en la ouija Entonces Les prometo Que no la voy a mover A lo pendejo O sea No crean que esa madre Es como hablar whatsapp Con los muertos Eh Si se mueve Pues ya Les prometo Que al menos Yo no la moví Ojitos ¿Cuál era? Yo sí la jugué Pero bueno No sé cuántos de ustedes Han jugado a ouija Hoy vamos a jugar ouija Eh Yo espero que nos ayuden A compartir Que lleguemos a más gente Porque si no Yo no me bajo de aquí No Somos muy poquitos Y podemos Un poco lento Y más por lo que pasó En estos días En esta casa Ajá Les salen En forma de tal ouija Y se ven en padres Encajanle una A una mesa Y dicen En más por lo que pasó Esta semana En este lugar Entonces Literal Nos llamaron Bueno a mí no A mí no me llamaron Le llamaron al bueno Desde el sábado Era en calidad de urgente Pero pues tuvimos Un compromiso Que ya no pudimos Hacerlo Ni nosotros Ni el bueno Así que decidimos Entrar el día de hoy A tratar de darle solución A lo que está pasando aquí Que ustedes vieron Desde Hace una semana Que venimos Más no O si fue una semana No recuerdo No Ya fue hace como Dos semanas Según yo No no Se puso muy turbio Si Se puso muy turbio Yo ni siquiera pude Seguir de lo mal Que me empecé a sentir Está cabrón Y más como lo que me contó El bueno Lo que está pasando Al Chile Pues sí Fue como Algo que me llevó Mucho la atención Porque a mí Para que yo regrese Meli checa tu paypal Perdón por la ausencia Dice Erika Que cheques tu paypal Ay mira Erika Muchas gracias Corazón Gordo y rebosante Para ti Besito para ti Erika Muchas gracias Gracias Erika Bueno ya vamos a llegar A 700 personas Verga Yo luchando Para llegar a 700 personas Jesús No sabes María Ramírez Miren 10 minutos más Y comenzamos Creo que bueno Ya también ya comenzó 10 live Comerciales señores Ahorita estoy haciendo Solo mi mamá Es la única que ha visto Y obviamente Meli Porque pues está conmigo Lo que estoy haciendo Con el arte epóxico Estoy haciendo unos diseños De mesas De cero O sea No existían las mesas Yo las hice desde la madera Desde el acabado Estoy haciendo pruebas Con un arte al carbón Que se le llama Alte al carbón Con resina Es una Maravilla Yo estoy Impresionado De lo que Estas manos negras Que a lo mejor No lo pueden ver Se ven No se ve No se ve Que bueno No se ve Tengo mis uñas negras Y todo esto Están haciendo O sea Les juro que ni yo creo Lo que estoy haciendo Con esto Estoy elevando Mi potencia Creativa Rompí Maderas Con No tengo herramientas Esa es la verdad Tengo poquitas herramientas De carpintería Me refiero Y con un desarmador Estoy haciendo Cosas Que no siquiera sé Si se pueden hacer En la carpintería Normal La neta No se Pero estoy haciendo Ahí Abriendo madera Ya me astillé Quiero llorar Amor No llores No ya Bueno A Chile Creo que se hacen Cosas muy chingonas Y no se Cuanto vender Eso Hay gente Que me ha estado Pasa por ahí Me dice Oye Le estás vendiendo Puta Cuanto te la ven Normano Porque pues Cuanto venderías Una mesa de esas No se Pero esta ultima Que estoy haciendo Creo que está Convirtiéndose En mi favorita Cada vez Cada una Esta es mi favorita Es que en serio Gente Bueno Mi escritorio De Barbie Ese es el más hermoso Pero Desde la Que ya te dije Esta esta bien bonita Que fue la de allá La cafecita Con dorado Esa me gustó mucho Y esta ahora Que es negra Como Es que no se como Escribirse Es como si fuera Como carbón Y esta Esta muy bonito Muy bonito Yo Si me preguntas Cuanto la pena Puta Sabes que dame Diez mil pesos Y llévatela A la verga Pero que pedo Pues wey No es No es lo que Cuesta hacerla Es Lo que Hice Desde cero Porque son Caracenas únicas Esta padre por eso Porque son únicas Son únicas No van a ver dos de estas No hay tres modelos De estas Ni cuatro Pero yo Al chile Yo si la vendería bien Porque aparte Tu la ves Y la ves elegante Hermosa Está precioso Lo que estoy haciendo Ahorita Pero esto No es lo que Quiero decir Lo que quiero decir Es que me di cuenta A raíz de todo esto Necesito Una máquina láser Dicen que Niño que no mama No llora Como verga era Si Dios Si no hablas Dios no te escucha No Si La curacacha La curacacha Claudio Claudio gracias Al que no habla Dios no lo oye Algo así El que mama Que pedo El que mama Como era el niño Que mamó Ay yo no se Tampoco La curacacha Este No wey no recuerdo El que ni llora No mama Esa madre El que no lloró No mamó Entonces Necesito comprar una Máquina láser Tal vez tu en casita Tengas una que no uses Y la quieras vender Ey Call me Tal vez tu tengas Uno en casita Que me quieras regalar Tu nunca sabes No Nunca sabes Nunca sabes Call me Cubín Tengo una máquina láser Te la mando Donde vives Másame tu dirección Píntela O Cubín Quiero patrocinarte La máquina Que pedo Verga la vi Nunca Es que nunca sabes Como Cuanto cuestan esas La vi en 520 dólares Ay Dios Si estoy en cara Pero no Mames Pero que hace Con eso O sea No existe Te lo juro que no existe Pero tengo en mente Hacer algo Muy cabrón Con la madera Y láser Más Epoxy Ok Ya sabes O sea Dice que estaba Estaba sin hablar Hasta la hora Estaba yo ideándome Que puedo hacer Que puedo hacer Que puedo hacer O a veces No lo voy a decir Porque le de puta Aquí luego Salen los pinches Copiones Ahora resulta que Ya hasta los escuadones Ya van a ser Reciendas epóxicas No mames Váyanse a la verga Pinches parrochones De mierda Ay no Pues oye Bebé que no llora No mamá Si cuesta 500 dólares Ey Pero creo que Los bebés Aunque no lloren Si les das de comer No No dejarías un bebé Ahí sin comer No pero cuando llora mamá Ahí se llama Ve que no llora Sí pero igual Tienen sus horas O sea te dicen Aunque no se despierte Tú dale comer Porque Tienes toda la razón Sería muy responsable No dale comer Sí Ya no lloren No no le den Tiene 3 días sin llorar No le den Que van a aliviar Te vi por aquí Ya tengo el polvo Fluorescente Que te dije Para la resina Arturo Polvo fluorescente Si se consiguen Los polvos Se consiguen los líquidos He estado experimentando Con otros líquidos Y quedan Hola me gusta mucho Tu programa José Odán Aguascalientes Calderón Aguascaliente Eh ¿Consideran esto Un programa? ¿Es neta? ¿Ven? ¿Es una sección De programa? Sí Al chile ¿Esto se te hace Un programa? Sí ¿Y qué viene Hace viéndome gente? Yo se me pregunto ¿Qué haces tú Viendo este canal? El serás de Hernándose Cubo La hermana de Melisa Que es igual a ella Si es así Saco Ya pasaje a México Este Es diferente a mí Bueno Si nos parecemos Somos del mismo tamaño Este Pero de diferentes colores Si no se puede decir así Si son diferentes Pero no tantísimo O sea No estamos Estamos del mismo tamaño Luis Luis Gracias Luis 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 Ramos Saludos Gracias por tu apoyo Por tu bono Bueno Ahora sí vamos A lo que queríamos venir Vamos a la curacacha La curacacha La curacacha Nunca tendrán esto ustedes Son jóvenes aún Bueno ¿Alguna otra noticia Antes para Ya comenzar con El terror? Pues Sí Sí tenemos una Sí tenemos una ¿Cuál? Ven esta que traigo aquí Ah ¿Qué caray? A ver Alumbra un poquito No te puedo creer Oigan no sé si sabían Pero tenemos pulseras De protección Y si tú Tú que estás ahí en casita Viéndonos ¿Quién? ¿Yo? ¿Quieres una? ¿Yo que te estoy viendo en casa? La puedes conseguir Súper fácil También tenemos Suscríbanse Suscríbanse Gracias por estar aquí Compartan Péndulo de mármol Ojitos A ver Ojitos Juan Dominguez Saludios Saludios cordiales Gracias por estar aquí Oye Oye ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¿Por qué anda abajo todo hoy? No debería ser ¿Qué será? ¿Qué día es hoy? ¿Lunes? Si te interesa Cómo protecciona Ahí está Mi maricarmen Love you ¿Dónde está Glow? ¿Dónde está Glow? Te van a besito Día a día Puse que sean Me chingadas Una jalando Amigos El like Está activo Ponemos el cubo Exacto María Muy bien Pero bueno Es lo que quería decir Necesito una máquina Nacer Y ya con esto Dejamos las mamadas Y pasamos A lo que realmente Venimos Que es A pedir dinero Historia Ah carrera del dólar No 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 Todavía no Estoy con ansias Esperando pulseras de protección María Ya mérito Te van a besito Muchos gracias Ya llegará Ya llegará A ver Ay María Pero qué puntería Hombre ¿Dónde estamos? ¿Estábanos Matando Si no la completas Me voy a bajar Y me voy a ir caminando Hasta la casa ¿En dónde estábamos? Estábamos Matando Completa la Por favor Completen La frase ustedes Cabos Estábamos matando cabos Estábamos matando caba ¿En dónde estábamos? Estábamos matando caba No Ahí estaba cerca Estuve cerca Cabos dijiste Sí Cabanos dije ¡Tábanos! ¡Tábanos! No puede ser Por el amor a Dios A las cisneros Te mandan un beso Muchas gracias ¿Nunca la he escuchado? ¿En dónde estábamos? No Nunca había escuchado Estábamos matando Estábamos ¿En dónde estábamos? Ahí no puede ser Bueno Whatever ¿Ok? Como sea Estábamos matando El tiempo Ay mira Te mandaron algo Pero Creo que No No sé Ábreme Este ¿Qué? Rosa Rosa María Te mandó algo Rosa Te mando Un besote ¿Es para mi máquina? ¿De verdad que salga? Es Veme que es para mi máquina Dice Ey te mandé para tu máquina Muy bien Rosa Hernández ¿De qué? Ay no puedo decir todo ¿Ah? Gracias Muchas gracias por tu donación Bueno Estamos en La casa De la santa Y politísima Muerte A mí en lo particular Yo no soy de voto A nada De los santos Eres más de De chancla Yo soy de chancla Porque los votos No me quedan La última vez que puse Bueno me salieron Una puta ampolla ¿Lo viste? Si te salieron ampollas Si me salieron ampollas Bueno Después de su chiste De Meli De jueves Continuemos Yo no soy de voto A nada De los santos Y a mí todo ese tipo De santerías Brujerías Y demás Lo respeto Porque hay gente Que le Pues que se mete A esta cultura Y todas estas cosas Pero a mí en particular Pues no me late No es algo Ni que me dé miedo Ni que me llame la atención Y que sé que cada día más Hay más de votos A la santa muerte ¿Ok? Eso es lo primero Que tienen que saber Esta casa Ha sido Muy caracterizada Por los fenómenos Sobrenaturales Que llevan En este rancho Esto es un rancho Es un terreno De más de 10 acres ¿Es correcto? Correcto 10 Más de 10 10 acres Es una casa Que está instalada En Medio De la nada No hay Nada más Que árboles Monte Cascabeles Serpientes Aire Polvo Y demás Aparte de eso Un dato curioso Que no habíamos contado O que no recuerdo Haber yo contado Nos estaba contando César Que es el hermano Del bueno Que aquí hubo un avistamiento Extraterrestre O algo así ¿En serio? Sí ¿Cómo fue eso? Que inclusive Se quedó la marca De un platillo De un platillo Bueno no sé Repito No sé si haya fotos De esto Pero que pasan Muchos fenómenos raros Alrededor de esta casa Ok No sé Que tenga que ver Con la Santa Muerte Pero independientemente De la Santa Muerte Pasan fenómenos Ufos Aunado a eso Pusieron cámaras Para vigilar Qué era lo que acechaba En las noches Este lugar Y en una de las revisiones De cámaras Se ve a una niña Que desconocen El por qué Habría una niña En este rancho Que estaba molestando A los perros La niña se ve En la reja Yo ya vi esa foto Está espectacular Ya la pedimos Dice que no la encuentra Que no creo que Cambie su celular O lo así Si la encuentra Nos va a hacer pasar Y se ve una niña Agachada Entre las rejas Como Molestando a los Pitbull O gallinas No recuerdo muy bien El contexto Ajá La primera vez Que yo vine Me la mostró De hecho Él me trajo Él me trajo Entonces cuando yo vi La foto A mí me llamó Mucho la atención Lo que había ahí Anita Anita gracias Te mando un besito Muchas gracias Gracias por tu ganación Me llamó mucho la atención Porque Pues yo vine por este fenómeno No vine por Por la Santa Muerte La Santa Muerte Ya cuando entramos Nosotros Nos dimos cuenta Que estaba tapizado Todo de Santa Muerte Sí O que estaba lleno Todo de cosas De Santería Inclusive En la tele Y dicen que no fue dibujada Que se plasmó Y ustedes lo vieron En el primer like Que hicimos Se plasmó En la pantalla La Santa Muerte Que onda Gloria Vaya Que gusto verte Te mando Un saludo Y un besito Hasta España Cuídate mucho Gracias por estar aquí Entonces La primera vez que vine Se puso muy feo Recuerdo que sí Me dio mucho miedo Porque pasaron cosas Muy raras Y he tenido la oportunidad De venir dos veces Con este creo que sería Mi tercera vez A lo mucho cuatro He venido Pero es muy raro Que nos dejen entrar Sin embargo Creo que fue Fue el viernes Fue después de que venimos No recuerdo cuándo exactamente Ahorita que nos confirme bien El bueno Que le hablan al bueno Porque el Que hacía la brujería O la magia negra Más bien Vino por sus cosas Porque el que hacía La magia negra Se fue Se fue Y que regresó Por sus cosas Y que no sé Quién fue Que dio parte A las autoridades Tuvieron que hablar A la ambulancia A la policía Para que vinieran A buscarlo Porque el tipo Estaba Tirado Como si estuviera muerto Pero no estaba muerto Creo que se le veían Los ojos así como Como oído Como si estuviera poseído O sea Eso es Eso es lo que creemos Nosotros Pero no estaba muerto O sea No murió la persona Acto seguido El dueño se contacta Con el bueno Para preguntarle Que si había pasado algo O hicimos algo O una cosa de estas Y luego dijo No para nada Y le cuenta Lo que pasó Y dicen Oye necesito que vayan Porque creo Que entienden No sé No sé que tanto Les habrá dicho Lo bueno de mí Pero a lo mejor Pensarán que yo soy Como un liberador De almas O una de estas cosas Ya sabes Entonces le pidieron El favor al bueno Que vengamos Para revisar Que es lo que está pasando Que porque Aparte ya habían Los que limpian Venían Y que veían A alguien Que estaba caminando Y como que había sombras Y habían muchas cosas Bueno Entonces le hablan Al bueno Y le preguntan Será que pueden Ir a ver A investigar A ver que hay A ver si nos pueden ayudar De hecho creo que Nos deben de estar viendo hoy De hecho Esto es desde el sábado Desde el sábado Ya habían hecho la cita Para venir A ver aquí Todo este desmadre Pero pues ya no pudimos Nosotros el sábado Así que le dije Bueno sabes que yo puedo El lunes Porque tengo que Liberar una casa Acá en 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 Brosby Y de ahí Dos liberaciones Más que tengo Es profesional Este Ligen Has tenido Varios liberaciones He tenido liberaciones He tenido liberaciones Así que Se nos ocurrió La magnífica idea Yo no sé liberar Yo no sé nada Honestamente Yo pues yo me Pero lo que yo hago Lo estoy admitiendo Yo no libero gente Yo no hago liberaciones Pero se me hizo Muy interesante Y dije Ven chinga Su madre Si hago liberaciones Si hago liberaciones Solamente Con que tengas Más de un año Con tu línea Ya puedo liberar Tu célula Ya se puede Ya Liberaciones digitales Y también La podemos hacer Con eSIMS Pero le tengo que poner Un puente Si se puede Que se puede Se puede Menos mal Mis chistes ¿Ves como puedo Yo meter rápidamente Casi ama agilidad mental Tirar un chiste Cuando menos Te lo esperas Oye gente Independientemente de eso Y mi dinero ¿Qué pedo? Vamos a jugar La Ouija Gente Bueno Así que se nos ocurrió La magnífica idea De hacer preguntas Con el péndulo Y la tablet Y además Como bonus Porque como todo Liberador de almas Que soy Vamos a jugar La Ouija Para Obtener Respuestas A esas Questions que tenemos Si traigo la tablet ¿Traigo la tablet? Y el péndulo Obviamente Si Nada más que No lo quiero usar Con mi péndulo No, no, no Tengo un péndulo Para la tablet Ok O sea Que aquí está La Ouija Que por alguna Extraña razón Se rompió O sea No entiendo Acuérdense Eso sí Yo sí sé Usar la Ouija Ahí está Miren Y vamos a hablar Con la tablet Con un ojo de tigre Vamos a hablar Con Ya suelta la carrera Del dólar jefe Todavía Todavía No Porque luego Me empiezan a comprar Con un dólar Y así No se vale Vamos a usar Como medio De comunicación Un ojito de tigre Aquí está ¿Con eso lo vas a hacer? Sí Ok Vamos a bajar Todos los artilugios Sí Hoy vamos a Obtener respuestas Gente Es lo que va a pasar Así que Esto no es común En este canal Así que Hoy vamos a tratar De buscar respuestas De todos modos Para que nos veamos Un poco más profesionales Voy a tirar Mis invocaciones Turbias Las mamalonas Que se desconoce Y vamos a hacerle Preguntas A la ouija ¿Qué preguntas No se le debe hacer A la ouija? Y lo tienen que aprender Ustedes Una Es La fecha De tu muerte Nunca Preguntes Eso Porque creas Salas Lo que es La línea Temporal De vida Que tienes Así que Aún muy Vergas Y muy Increíble Lo que yo me crea Nunca le preguntaría Cuando Es tu fecha De muerte No lo hagas Hay una técnica Para hacer contacto Yo la sé hacer Obviamente Y esto ya no es mami Esto si lo sé hacer Así que Vamos a ver Que tal nos va Incluye El baile De matar El gusano Mario Ramírez Martínez No lo sé Todo dependiendo De si caen unas monedas Hasta el baile De la De la ¿Cómo se llama esta? Belorrusia El baile De No, no, no Es el baile De Yo le pregunté Y me dijo Que este año No mames En serio No digas mamá O vayan a buscarme A Juanito Para que traiga aquí Su dinero Sergio Barrios Hola Cubo Tanto tiempo Saludos de Argentina Te estoy Ando con mi hija Yocelyn Te vi por primera vez Le encanta Saludos Argentina Que gusto verlos por acá De verdad que nos da mucho gusto Ver aquí A los argentinos Ya me llevo otra vez Con los argentinos Ya habían mandado la verga Desde que dije Le maradona Pero Gracias a todos los argentinos Que andan acá Hola a todos Tay Que onda Como estas Pues bueno Vamos a empezar a bajarnos Si Vamos a empezar a bajarnos Ya 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 no puedo hacer dinero Que te puedo decir No voy a quedar aquí como pendejo Dale Vamos a darle Maru Ana trae tu negocio Dale Dile oye Trae el cubo Que si tiras un rojo Te doy un beso Y ahí ya está Salgo ahí Ahí está El El gut urbex Uy Ya no puedo Llegarme a su cena Pregúntele a la ouija Si te regalan el láser Puta Se lo voy a preguntar A neta Vamos a prender Esta Ya 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 Son choclos Puta Madre Pero Sabes Que Es el Pero Es El Ay El Pinche Aire ¿Pues empezamos Adentro de la casa? Adentro Pues si ¿Para que cuentes Todo ese Pero Pues si Vamos A darle Me da dolor de cabeza Lo hace sin que agarré la La ouija ¿La otra vez? Ya la solté Pregúntale que Habrán esta Esta habrán Mala señal, si, si, si Por aquí se nos puede llegar la señal un rato Bueno, no están compartiendo Amor, ¿qué he pedido? ¿Me voy a la verga, no? Amor, manejé horas 45 minutos Una hora 40 Voy gente, nos vemos No, mejor nos vamos a miembros, güey ¿Por qué, güey? Mil personas, carnal No, no, miembros, güey Vamos a miembros Y que nos vean 13 Está peor, pero Miembros, güey, 13 miembros Y al chile, si me molesta, si me voy a miembros, ¿sabes? Si no, dejan su like Neta, te lo estoy diciendo ¿Está listo, güey? Sí ¿Sí? Ok, con todo respeto, cubistas guapos Gracias Vamos, ya déjeme el like Oye, que bolivera, Willy Hombre ¿Todo bien, bueno? Sí, bueno, está mal Nosotros empezamos a dar vueltas ¿Cómo estamos? Por acá ¿Bien? Estamos encer con un programa de televisión Como si no nos hemos visto nunca Buenas noches Qué gusto verte Y un placer saludarte nuevamente Oli, ¿eso es todo para tu protagonismo? Ahí está, Oli Nosotros todos tirando el flow Oli Pongas Pongas truchas Nervioso De hola, güey ¿Dónde? ¿Es un modismo? Es un modismo ¿Dónde es un modismo? ¿Dónde es? Pues, este es el momento Me dio permiso para entrar a este lugar Y jugar la Ouija No vengo a hacer ninguna maldad Simplemente vamos a jugar la Ouija esta noche Así es, ¿sabes? No, en Chile nunca he jugado ya Nunca he jugado ya En mi vida, güey No quiero No quiero, pero Amparo Gracias, los cubos Muchas gracias Vamos a darle Ah, qué caray Y nosotros estamos esperando Igual que abras, güey Está abierto El señor me pidió que cerráramos después ¿Solo así? Sí Mira, está malo Se cayó este pedo ¡Buenas! A la verga ¿Qué cómo se siente, güey? Voy a poner esto aquí Ay, siento que así Empiezan las películas de terror ¿Puedo dejar acá esto? Vamos Ay, pero ¿dónde vamos a jugar la Ouija? Yo digo que más al ratito le jugamos, ¿no? ¿Pero aquí lo vamos a jugar? Yo creo que Allá donde dormir lo alto, güey ¿Dónde? Allá en la En la cama A ver, cuéntanos, güey ¿Qué pedo? ¿Por qué estamos acá otra vez? No necesitan guardarla No puedo Va a estar sonando Ajá, vamos a dejarla acá Ya está ¿Vas a dejarla acá, güey? Ya está Ándale 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 Ahí está Ahí está ¿Qué pex? ¿Qué vale que cuál? Buenas noches, señores Bienvenidos una vez más Ahí, güey Ahí está Pues, bueno, este Miren, señores La semana pasada De hecho, íbamos a venir ¿Qué fue el viernes? ¿Sábado? No recuerdo qué día Sábado Sábado Íbamos a venir Pero, pues, ya no se pudo Por inconvenientes que tuvimos Pero en este lugar, señores Pues, me imagino que ustedes saben Que hemos venido ya En diferentes ocasiones Y no hace mucho Apenas venimos hace unos 15 días En este lugar Pero, resulta que me hizo una llamada El dueño de esta propiedad De este rancho Que cuenta con 10 acres de grande Entonces, es uno de los lugares Que yo he explorado Que para mí, al menos Para mí, ha sido Perdón Ha sido este Uno de los lugares más macabros Y por eso decidimos venir a esta hora Donde se puede presentar todo lo fuerte La hora llamada de las brujas A las 3 de la mañana En horario de aquí del sur de Texas Sin embargo El día que recibí la llamada Me pareció Impresionante Porque me habló súper espantado Este, el dueño de este lugar Desde su momento Yo pensé que era A él lo que le había sucedido Lo siguiente Pero Hace mucho tiempo En este lugar, señores Este Esta casa tenía un inquilino Un inquilino es un rentero Entonces El inquilino Para hacer en breve Un resumen Este Se fue Porque no aguantó Más las manifestaciones Personas me han escrito Que la Santa Muerte Pues no es mala Y yo opino lo mismo La Santa Muerte No No pienso yo Que sea El motivo Del cual pasa Todo esto fuerte En este lugar Pero esta persona Que rentaba aquí Contaba con libros Señores Libros para abrir portales Cuando esta persona Se fue Dejó varios portales abiertos Y fue la misma persona Que se empezó a A ser un poco Este Loca con el tiempo Porque empezó A poner cámaras Por todos lados Y en una de esas cámaras Es donde Capta a una niña Cruzándosela Acerca Sin brincársela E incluso En esta sala En este lugar Se ve claritamente En el video Una escoba Bailando De la nada Solo Ah Huevo Eso Hacían falta La escoba Que bailaba sola La escoba Que bailaba sola Se ve como Y está grabando Está barriendo Una señora Y suelta la escoba O sea Como que No sé Como que la deja Ahí La recarga Y se da la vuelta Y ves como la escoba Empieza a hacer así Solito Y eso está grabado Sí Eso sí es cierto Se me había olvidado Hay tres imágenes Que captaron Las cámaras La niña Cruzándosela Acerca Sin brincársela La escoba Y la cara De un demonio Eso fue lo que Sí les sacó de onda A todos los de aquí Pero Esta persona Que estaba aquí Señores Vivía normal aquí Tenía su familia Tenía su niña Tenía su todo Pero estaba muy obsesionado A tener altares Y todo este rollo Ya saben La clásica persona Que piensa que Orándole a un santo Y todo eso Le va a ir mejor Lo cual a lo mejor Puede pasar ¿Verdad? Este Sin embargo Yo no le echo la culpa A tanto eso Fue a los libros Que nos encontramos Los que abrían portales Pero este Resulta que esta persona No aguantó más Se tuvo que ir Dejó todo Absolutamente todo Lo que ustedes ven aquí Están respirando Están respirando Uy ¿No escuchas? Es que no Ahora Uy Están respirando Está horrible Están respirando Están respirando Como No hay nadie aquí ¿Qué no hay? ¿Qué no hay? ¿Qué no hay? Bueno No No Oye No Pero escucho clarito ¿Oye? ¿Oye? ¿Se ven ahí? No. No se ve nadie. No se ve nadie. Otro es muy bien. ¡Oye! 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 ¿Qué? ¿Escuchaste? ¿Qué cosa? ¿Se oigo algo? ¿Oíse, Melissa? Sí, sí, sí. Uy. Ya están caminando. ¿Escuchan, señores? Es eso muy claro. Como si jalaron cadena, ¿no? Sí, escucho como si tiraron calor cadena. Bueno, bueno. Esta persona, señores, trató de vivir lo más posible aquí. Dejó todo abandonado. Absolutamente todo. Los carros que están afuera, ustedes lo ven. Una vez me escribieron, qué casualidad que dejó todo. En Estados Unidos, señores, se acostumbra a abandonarse carros así de la nada. Abandonan pertenencias, abandonan todo. Una gente que llega aquí... Pues allí era el mármol, güey. El granito. Claro. Por ejemplo. Que abandonaron. Y tantas cosas que abandonan. Total. Esta persona no aguantó más. Se volvió loca. Ya no se supo ni nada de él. Su familia lo... Están caminando, güey. Esa respiración, güey. No entiendo que es. ¿Lo escuchas? Sí. No te supo ni nada de él. No te supo? Ay, 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 ay. Oye, ay... Oye, ay. Eso sí se vio más correcto. Claro. Vale, que está bien, un gente, güey. Neta, güey. el que venga aquí es lo largo, güey. Oye... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Es una cruz que estaba en las puertas otra vez ¿Es una cruz? Era una cruz No la agarras, güey, no la agarras Ay, cabrón Ala, verga, mira, mira No mames Mira, está toda rota Uy, hijo de la chingada Ay, cabrón Me cagué, amor, me espantaste Ay, es que te vi ¿Qué cosa? Hola Me haré medio culo ¿Puedes mover algo? Fui yo, fui yo, mi amor Fui yo Sí, pisé esto Humberto, gracias Ala, mira, güey ¿Qué es esto? Uy, eso sonaba Una serpiente la vez pasada estaba Estaba aquí ¿Es una serpiente? Sí María Uy, cabrón La cruz estaba dando vuelta ¿Cómo que dando vuelta? Estaba dando vuelta ¿Cómo que dando vuelta la cruz? Se cayó la cruz Es lo que dijeron aquí ¿Qué? ¿Cómo que se cayó? O sea, ¿cómo que dando vuelta? Uy, uy Uy, cabrón Que la cruz giró Dios cuenta si se cayó ¿Cómo que giró? ¿Cómo que se cayó la cruz? No, se cayó Se cayó, amor Pero ¿cómo que giró? Que estaba dando vuelta Que giró la cruz Hola Verga Alguien gritó, güey ¿Es nadie? Vamos a checar lo que es todo A la ver Siente No mames Va a su madre, güey Huele enojerte, güey ¿Qué verga es eso, güey? No sé, güey Gente huele a azufre A su madre Huele horrible esto ¿Estás bien, güey? No, yo creo que no te he dado esto ¿O oílo? Gritaron Güey, güey Gritaron, güey Joder Escucha conmigo Huele horrible A azufre Sí, chica No, aquí huele a culero, güey No hay nadie Según no hay Y sí se salió Se salió del banco ¿Qué, María? Sí, la cruz giró ¿Cómo que giró la cruz? Sí, están diciendo que Dicen que se movió Y cayó, güey Señora, déjenme Me salgo tantito Este, voy a Voy a poner a modo avión Y luego regresar Porque no sé por qué Se está Pexileando Que giró la cruz Es lo que están diciendo acá, güey Pon modo avión Te lo juramos No, no les creo Le hice el video Y la cruz estaba arriba De la puerta Manden Manden El pedacito de video Por favor Le mando un WhatsApp Cuando se mueve la cruz Que ya te mandaron Ya se ve Confírmeme si se mira mejor Señores, por favor Eso es para que Para que ustedes vean Se pixelea y también La de cubo Mira 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 A ver, a ver Mira 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 Ah, te mames No, si es cierto, güey No te mames Se grabó un poquito Como que no estaba Pérdida Pérdida No manches Primera vez en mi vida Que grabo algo así Justo como te dije Ahí se siente que hay alguien Mira No mames Y tiró Como una película No mames De la pareja Y se la vio Gracias, hermano Muchas gracias Pero ¿Crees que tenga que ver La ouija, güey? Yo creo que sí Ajá Yo creo que sí Es que el cubo Se trajo una Ahí está la ouija Sí, señores Mira Aquí la trae Y este Y yo puedo pensar Que Que esto está alterando Todo lo que Existe en este lugar Y es justo Cuando te dije Que sentía que había Alguien ahí, güey ¿Crees que está bien Que hicimos la ouija? Al chile Me dio culo, güey No te doy Si no, en serio La ouija No tiene nada que ver Desde que entramos aquí Ha estado bien fuerte Yo creo que es Con la ouija Más que nada Dice Escucha lo que dice El bueno ¿Qué dice quién? El bueno Me acaba de dar un puto escalofrío Es cabrón, güey Sí, 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 sí Está por aquí ¿Lo sientes? Sí ¿Quieres manifestarte Con nosotros? ¿Puedes cerrar la puerta? 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 Está pasado de verga lo de la cruza Oye, nunca había captado algo así, güey Y eso porque lo grabamos Pero cuando se caen las cosas Nosotros no mostramos Normalmente no estamos viendo qué es Y ahorita ustedes ya vieron En su cara, gente En la cara Oye, oye Escúchame afuera Oílo ¿Cómo te está roncando? Alapes No, mames Eso no es aire, güey Eso no es aire Neta, güey Escúchen 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 cómo suena Escúchen cómo suena Hola ¿Puedes hacer un ruido? ¿Puedes cerrar la puerta? ¿Puedes cerrar la puerta? ¿Puedes cerrar la puerta? ¿Puedes cerrar la puerta? Ay, no me importa la puerta Algo se sumó Por un lado Un ruido de la puerta ¿Sabes qué? Se escuchaba Como si viera Un demonio Bonizando, güey Wow Aquí Puedes ver ese pedo Pues ya ves Lo que captaban Las cámaras por la cara Es un demonio Oigo, oigo No puede ser que sí, güey ¿Hola? ¿Hola? Yo estoy grabando desde acá abajo, güey Para que vean que no hay nadie Que se sale una madre de estas, güey El cubo está grabando en la parte de abajo, señores Para que tengamos otro bañudo Para demostrarles a ustedes que todo lo que está pasando Está pasando, señores ¡Hola, mierda! ¡Cabrón! ¡A la verga! ¡No mames! ¡Se cayó el foco de allá arriba! ¡No mames! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! Yo creo que lo grabé ¡Y lo grabé también, güey! ¡No! ¡A la perra! ¡A su mano! ¡Ese fue susto, güey! ¡Oh, cabrón! Es la primera vez que veo el postre que hay enfrente ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Pah! ¡Se reventó! ¿El del abanico ese? Sí, se reventó ¡Se reventó, güey! ¡Explotó, güey! ¡Explotó! ¡Uy! ¡Cabrón! ¡Pindijo! ¡Estúpido! ¡Ay, mi amor! ¿Estás bien? ¡Ay, cabrón! ¡Ey! ¿Lo va a dejar aquí? ¡No, güey! ¡Tú la cerraste! ¡Se cierra la puerta solo! No, yo creo que no hay que jugar ¡Ah! ¿Por qué no? ¡Se cayó el burro, güey! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Que se cayó el cuadro! ¿Eso ya estaba ahí? ¿Cuál cuadro? Ahí están los cuadros, ¿eh? No, pero esa cosa ya estaba ahí ¿Qué? Ya Eso sí estaba ahí ¡Ay, cabrón! Lo grabamos por primera vez Para que vean Después de que tu palero Ahí está Se reventó a la verga, güey ¡Bah! ¡Cinche palero! No, ¿y cómo lo hacemos eso, güey? No crea que venga aquí, güey Oílo en la cruz, güey Oílo en la cruz Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre No, yo ya me aventé un reino Venga a nosotros tu reino Haga así tu voluntad en la tierra Como también en el cielo Que siguen, güey Danos hoy nuestro pal de cada día Que siguen Perdona a las ofensas Como también perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Líbranos del mal Ni puñal, güey Te lo juro Como nervioso Sí, líbranos del mal, güey Líbranos del mal, güey Hoy Hoy, ¿viste? Güey Neta, güey Esa madre Ha muerto todo Eso Qué pedo con la cruz Y qué pedo con esto, güey Y el cuadro El salburro Se cayó al lado de nosotros Y aquí es donde te dije Que se siente Ya ni me quiero acercar acá, güey Hoy Hoy ¿Qué es eso? Esa es en la recámara Esa es en la recámara ¿Hola? Hola Oye, otra cosa ¿Te diste cuenta Que la casa es roja, güey? ¿Puedes creer Que yo no me había dado cuenta De eso? No me había dado cuenta De que era roja la casa Oye, neta ¿Por qué las pintan rojas, güey? Güey Hoy ¿Por qué las pintan rojas? No sé, güey Siempre También la casa es De las setas, ¿sabes? Y la casa roja, güey Yo digo que tiene Algo mucho que ver, güey Que sean rojas No creo que era porque Combine con el mueble, güey Que pedo con la puta lámpara Y la cruz, güey La cruz No mames Yo nunca te lo juro Por Dios Yo tampoco Que nunca había visto Algo así, güey Yo tampoco Ay, cabrón Y se reventó la cruz, güey Ah En la casa Igual de Gertrudis La cruz ¿No te acuerdas Como se cayó? ¡Pah! Igual, güey Pero no lo grabé Hoy Hoy Ah, la madre Es un carro, güey Es un carro Pinche internet No está Lleno ¿Quiere manifestarte? Oye, ¿y los gritos de la mujer? Señores, ¿qué tal? ¿Se miran a la exploración? Se está Estaba bien los gritos No, no, no No, no, no No se ve ni mal Si sabes muy Piceleado Háganmelo saber Por favor Cuidado, güey Tienes que ver Güey, cómo huele El cabrón Están caminando Se colocó Están caminando Algo ¿No se está cortando Tu internet? No, güey Están diciendo Que se mira Voy a traer mi Voy a traer mi internet Traer mi internet extra Ok Necesito conectarlo Porque no se está Dejame Si quieres Deja Deja grabando allá, güey Y yo grabo acá atrás ¿Dónde? Allá Hacia allá Y yo hacia acá atrás ¿Vo acá? Sí, güey Por si se ve algo Voy a dejarme a cabo Aquí tan difícil Mira, güey Voy a traer La verdad Está cabrón Esto, gente Oigan, en serio Yo nunca había visto algo Ahí está Intenta conectarte Ya está Ya me agarró ¿Seguro? Sí, ¿cómo estás De señal tú ahí? Bien Ah Pero eso es Es que esto está raro ¿Me ven? ¿Me ven o no me ven? Sí te veo Sí te veo Hoy Es el bueno Cabrón, me sacaste un pedo, güey ¿Por qué? Sí, señor Pero luego si caminas Para esto, güey Es por aquí Aquí está lo turbio, güey ¿Eh? Aquí está turbio Yo creo que sí Si necesitas Interna de él, señor ¿Pusiste host spot? ¿Pero es bueno tu host spot? Este sí Ahí te está copiando el otro ¿Pero es ilimitado? Sí ¿Qué compañía es? Timó Yo también traigo Timó A ver ¿Estás grabando bien Timó? Sí, sí está bien A ver Yo te veo que A ver A ver Conecte Tu Timó Voy a Espérame un momentito, señor Voy a salir de aquí Para conectar el Wi-Fi Me voy a salir un momento, gente Voy a conectar el Wi-Fi, ¿ok? Me voy a conectar por Wi-Fi ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Cómo se mira la transmisión, señores? Si me pueden decir, por favor ¿Se ve mejor que hace rato? Sí Se ve igual ¿Se ve igual? ¿Se ve igual o se ve peor? ¿Se miraba mal el tuyo o qué? Tengo 1954 personas Dicen que acá ya se ve bien O no sé si te quieres conectar de este Que se ve igual Se ve borroso Conectate este ¿Por qué? Disculpen, señores Pero estamos en el de ¿Cómo puede pasar? ¿Me ven? ¿Oye, viste esos pezuñazos, güey? Sí, se ve bien, ¿ya? No sé si se vea bien ¿Me ven? Acá no se va a conectar Acá se se mira bien, dicen Ya ¿Se ve mejor? Sí, se mira clarito ya, señores Que ya mejor Ya Ojalá y se haya grabado todo lo que hemos grabado, güey Oye, ¿tú grabaste las pezuñas? No mames ¿Cómo hicieron? La cámara estaba viendo por acá, pero Yo creo que sí se se captó el sonido Patricia, García, saludos Oye, cuando Cuando vamos a dejar las cámaras aquí En caso que las dejemos o lo que sea ¿Me acuerdas de dejar el internet? Ok No se me va a olvidar, siempre se me olvida Mi arte se acabó de onda Tío ¿Sabes qué, güey? Pero nunca nos había pasado tanta mamada con el internet, güey? No Yo creo que Yo creo que es por las energías ese pedo, güey Pues ve cómo se puso, güey Tiene mucho que ver, güey Tiene mucho que ver eso, güey No, bueno, no me traje este otro, güey Si no, hubiera valido el gringo Pero tú que ya habías jugado la Ouija antes Pasan estas cosas antes de jugar ¿Ah? Nunca me ha pasado nada jugando la Ouija O sea, antes de jugar la Ouija no pasan este pedo O es que no pasas este pedo No, 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 no Ni jugando, güey Ni jugando no me ha pasado nada La he jugado solo, güey, con Hoy Escucha, güey Vamos, es para acá Hola 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 Sí, lo escucho Mira qué pinche ratón, güey Ay, es un ratón ¿Y ahí está? Aquí está ¿Está grande? ¿Está vivo? Sí ¿Está grande? Ahí está en la esquina ¿En dónde, güey? Estaba acá No, ni nada Se fue para allá entonces Atrás de la taza No, güey, así no puedo jugar Se corta el lado, güey A la güey Hola Hola Oye Oye ¿Quién eres aquí? ¿Quién eres? ¿Quién eres? No mames No mames No mames ¿Quién eres? ¿Quién eres? Pero no hay nada Yo estoy en la parte de abajo Para que vean Que no hay nadie Escondido No, es un perna lisa Que está agarrado ¿Cuál puerta? ¿Aquilla? ¿O esta? ¡Ah, es un p***o! ¡No te ves, güey! Ponte el tiro, güey Ponte el tiro Belén, gracias por toda la nación ¿Es esta puerta, güey? Sí ¿Pero la abro, güey? Me da culo, güey Gracias, Belén Ponte el tiro, güey Digo, al chile ando agachado Porque no vayan a ir volando a las cosas, güey A ver, esto digo como quiera ¡Hala, verga, güey! ¿Qué, güey? ¿Hablaron? ¿Una niña? ¿Neta? ¿Te oílo? ¡Hala, madre! ¡Ah, no, madre, padre! ¡No, no, no, no! Sí, escuché, güey, sí, escuché Cuidado Ahora sí, escuché, güey No hay nadie ¿Qué hay? No hay nadie ¿Seguro? No, no hay nada ¿Hoy? A ver, a ver, a ver si no es un animal o no ¡Ah! ¡Hala, verga! ¡No mames! ¿Qué verga fue eso, güey? No sé, no sé, güey No alcance de grabar Vamos a escuchar ¡Hola! ¡Ah, tu madre, güey! ¡Ay, cabrón! ¿Ah? ¿En qué será? ¡Cierra! ¡Ay, no, mames! ¡No, mames! ¡Hijo de puta, güey! ¡No mames! ¿Estás bien? Sí ¿Estás bien? Sí, 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 sí ¿Ah? Sí, 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 sí ¿Estás bien? Sí Verga, eso fue Eso fue Güey Eso fue una niña, güey Sí, fue una niña Fue una niña Te dije que se fue una niña No me siento bien ¿Ah? No me siento bien Tranquilo, güey ¿No te quieres sentar? ¡Quiero que te manifiestes! ¡Ven! No tengas miedo A la Verga No trajimos alcohol ¿Estás bien, güey? Sí Siento que te va a dar soponcho ¿Me siento? ¿Tú estás bien? Yo sé Verga, yo no quiero la llave En el nombre de Dios De todos los arcángeles Que existen en este lugar Quiero que te manifiestes Ya estoy hablando como hermano Lleva la verga ¿Por qué estoy hablando como hermano? Ay, yo siento que... ¿Estás hablando con qué? Como hermano Estoy sufocando Hoy entendí como hermano Incluso yo le pregunté al señor Si ya habían traído un sacerdote aquí, güey Pero dice que no quiere Abortar las Actividades de aquí Mariela Les mandé el clip de la cruz Ya lo vimos, Mariela Ya lo vimos ¿Puedes mover algo? Ahorita vamos a dejar las cámaras Aquí más adelante Y ya ganamos uno para eso Lo levantamos, lo levantamos Eso, güey Alguien sacó mucho dólar La cruz Yo creo que sí grabé, güey ¿Puedes mover algo? ¿Puedes mover algo? ¿Puedes mover algo? ¿Puedes mover algo? No te... No te vas a ver Siento que no puedo Me conmigo en el monte Que le hables Hola ¿Yo? Sí Hola Aquí siento la mala vibra, güey ¿Eh? Aquí siento la mala vibra Oilo Aquí se cayeron todas las cosas, güey ¿Y cómo crees en la tienda? En dominio es Patrick Tu filia un alasco, güey Tu filia un alasco, güey Dizimbo, güey Dizimbo, güey Suna Il filia Joromt El sacrilexio El sacrioli De luminoso Un magnifique ¡Ole magnífica! Aquí saleciendo todo el pedo, güey. Y ya viste que aquellos santos que están ahí no tienen cabeza, güey. ¿Qué es? Esos santos que están ahí que no tienen cabeza. ¿Se los cortaron? No entiendo qué significa eso, güey. Pero les cortan las cabezas a los tipos. Algunas personas que hacen invocaciones. El burro, gracias por todo. Cuidado, güey. ¿Crees que se los hayan quitado? Yo creo que sí, güey. Porque ya he ido a explorar otros lugares. También he encontrado con santos sin cabezas. Y justamente aquí donde está todo el pedo, güey. Aquí es donde le quitaron las cabezas a los santos, güey. Mira la santísima muerte. Santísima muerte. Yo te suplico encarecidamente que así como te formó Dios inmortal, con tu gran poder sobre todos los mortales, líbranos a nuestros amigos, hoy y hasta que nos lleve. ¿Estás bien, amor? No, 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 no sigas. ¿Por qué? Se me subió. Las esferas celestes... ¿Cómo se leería en latín eso? Soy yo, está pisando esto. Te lo juro que está pasando algo raro. Hoy, hasta que nos lleves a la esfera celeste, negociaremos una brucia días y noches. Toda la eternidad. En el nombre del Padre, elige el Santo Espíritu Santo. ¿Se siente mejor la sensación? ¿No, güey? ¿Estás bien? La verdad, siento la boca bien seca, güey. ¿Qué hacemos con lo de la oija? ¿Dónde? ¿Qué hacemos con lo de la oija? ¿Con qué? ¿La oija? ¿Sí le vamos a jugar? Que nos motiven de partida, güey. ¿Qué tal se ha pasado? Oigan, sí es cierto, gente. Oigan, ya fuera de pendejadas. Oigan, háganos un paro, ¿no? No, miren. Pues, ¿ya vieron lo...? Perdido para alcohol. ¡Hala, verga! ¿Viste? ¡Ay, qué madre! Señores, el superchat está abierto. Eso sirve para seguir haciendo más exploraciones. Si nos pueden hacer un paro. Estamos bien lejos. Súper lejos. Oigan, nosotros venimos de hora cuarenta y seis minutos. No, ustedes vienen más likes que yo. ¿Desde las diez salimos, ah? Sí, sí, sí. ¡Wow! Sí, no se miraba. ¡Uija! ¿A esa no fue? Pues sí fuimos a eso, gente, pero... ¡Regálenos un like aunque sea! ¡Háganos un paro! ¡Hola, virgo! Dejen sus likes, señoras. Tiren, tiren esquina con eso. Porfa, dejen sus likes. Ahorita lo que vamos a... Sí. ¿Qué tienes, güey? Un rato? Pues para agarrar un poco de aire, güey. Para agarrar un poco de energía y... Y luego ya la jugamos para... Para poder aguantar más que nada. Porque está bien cabrón ahorita. ¿Qué hora es? Ya son las tres de la mañana. Son las tres. La mera buena hora. Son las tres de la mañana. ¿Sabes qué, güey? Estaría con madre conseguir velas. ¿No tienes velas de coja? ¡Ay, tiendejo! ¡Estúpido! ¡A la verga! ¡A su madre! ¡Pasó algo, güey! ¡Ay, cabrón! ¡A su madre! ¡Hola! ¿Qué fue esta madre, güey? ¡Ay! ¡Ay, güey! Soy yo, soy yo. La mochila, la mochila. ¡Hola! No te mames, güey. ¿Qué fue? ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Ah! 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 ¡Jue puta! ¡Fueron dos putos ratones! ¡No mames! ¡Eso no lo hizo así, güey! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Eso no fue lo que él hizo así hace rato! ¡Virginia! ¡Muchas gracias, corazón! ¡El rejito de ese ratón! ¡Muchas gracias! Estamos burlando de la señora hace rato que se asustó con un ratón. ¡Oh, mames, güey! ¡Puta ratón! ¡No mames, güey! ¡Es que yo estoy esperando! ¡Pobre ratón! ¡Un demonio o algo, güey! ¡Saliendo ratas, güey! ¡Oye, güey! ¡Pero aún así hay roedores! ¡Está mal esto, güey! ¡No sé, güey! ¡Pero sí hay! ¡Parece! 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 Voy a preguntarle al tablero si es buena idea jugada, ¿no? ¡Gracias! ¡Te mando! ¿Quieres que... ¡No, mames! ¡Nunca es nada buena idea! ¡Puta ratones fakeros! ¡Gracias por tu donación! ¡A la p... ¡No sé si te grabé activo los ratones! ¡Espero que no me hayas grabado! ¿Me grabaste? ¡No mames! ¡Yo creo que sí, güey! ¡No, bórralo! ¡Los cinco brincos que diste! ¡Ay, güey! ¡Me cagué, güey! ¡Me cagué! ¡Pinches ratones paleros! ¡Eh, güey! ¡Pero eso no fue lo que se escuchó hace rato! ¡No son ratones, güey! ¡Todo este pedo que ha estado pasando aquí no son dos ratones! ¡Ni la cruz! ¡No! ¡No van a mover la cruz los putos ratones arriba! ¡No! ¡Ay! ¡Oilo! ¡Sorry! ¡Ay, güey! ¡Me estaba perdiendo en vivo! ¡Miré la exploración de la Casa Blanca! ¡El parque! ¡Estuvo también de miedo! ¡Está recibiendo! ¡Gracias, famosa! ¡Por tu nación! ¡Te mando un beso! ¡Me cagué, güey! ¡Me cagué, güey! ¡Azucena estúpida! ¡Me asustaste a mi cielo! ¡Lorena! ¡Esto es por el grito ratonero! ¡Gracias! ¡Esto es demonio! ¡Pero no será que tiene algo que ver con eso, güey! ¡Velga! ¡No me grabaste, ¿verdad? ¡No sé! ¡Hoy! ¡Eso no es un ratón! ¡Ellos no son! El sillón, que se movió el sillón, güey! ¿Cuál sillón? ¿Qué te parece si dejamos las cámaras un rato y después de dejarlas, jugamos la tabla, ¿no? ¿Y dónde las dejamos? Tienen que estar juntas para el wifi. Nomás... Deciden... Los podemos dejar acá en la cocina, no sé, en la sala. ¿Pero viéndose dónde? Pues mira, podemos dejar una viéndose allá, y la otra viéndose acá, y en medio dejamos el wifi. Ok. ¿Sí, no? O sea... ¿Pero nos vamos a chocar con las lámparas? ¡Pues eso podemos! ¡Hola, mierda! Bueno, las dos. Aquí, mira. Una viene para acá, y la otra viene para allá. Como esta puede estar viendo por acá. Ajá. O viendo acá atrás, la cocina, y la tuya viendo para enfrente, güey. ¿Hacia atrás? ¿Dónde? ¿Hacia atrás? Sí. ¿Acá? ¿Así como estoy? Pues yo digo que sí. Sí, así. Hoy, güey. Algo se movió. Pasó unos putos ratones, ¿verdad? No creo. Sonó muy fuerte. Pero no tenemos que escuchar cuando caiga. Voy a dejar el wifi ahí. Oílo. ¿Lo oyes? María, el sillón rojo se movió. ¿Qué? Nunca se escucha. No sé. Que el sillón se movió. ¿Este sillón? Oye. ¿Qué? Sí, sí. Si la cosa que está aquí quiere hablar, el tablero nos va a decir. Sí, claro. ¿Quieres ponerlo? ¿Quieres que le pregunte? Sí. ¿Quieres que...? Lo vamos a preguntar primero. Vamos a hacer una sesión de tab... No de la Ouija, güey. Del tablero ahí que tenemos. ¿Quieres grabarlo? Sí. Sí. A ver. Cuidado, mi amor. No te voy a agarrar. A ver. No te voy a agarrar. No te voy a agarrarlo. No te voy a agarrar. ¿Dónde? Ay, cabrón. Escucha, güey. Yo creo que grabé. ¡Uy, cabrón. Hijo de la chingada, güey. ¿Estás bien, amor? Sí, sí. Si tú. Hijo de la... Está bien fuerte ahorita, güey. Ay, mi cabeza. ¿Estás bien? No me siento bien. Mira, ahí está. Hola. Me cagué, güey. Ahí está, güey. Está bien, Nacho. A ver, amor. Mira esto, güey. Vamos a pedirle permiso. Ok, gracias. Espérate, Marco. Gracias, tenemos la oportunidad. Y ya en fin de día, mando un beso. Gracias. ¿Es un tablerito? Es un tablerito. Este no es malo, güey. Ok. ¿Qué nos está diciendo que sí? ¿Qué quieren preguntar? ¿Pensamos? Dígame. Pregúnteles, ¿lo que está aquí es malo? ¿Lo que está aquí es malo? Sí, 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 sí. Sí. ¿Murió alguien aquí? ¿Murió alguien aquí? Sí. Mira mi cámara, cómo le hace. ¿Qué podemos preguntarle, güey? ¿Está poseído el inquilino? ¿Está poseído el inquilino? ¿Ahora qué era? No quiere responder. ¿Se le apareció algo malo aquí? ¿Se le apareció algo malo al inquilino? No quiere responder. A mí no me quiere responder, no creo. No sé, güey. ¿Por qué no responde a veces? ¿Sabes qué le pasó al inquilino? ¿No se quiere meter en pedazos esto? No contesté nada de él, güey. Pregúntale si podemos jugar a la güey, hija. ¿Te quieres comunicar a través de la güey, hija? A la mierda. Oye, oye, oye. Hacemos un rato más. Uy, güey. ¿No será que son ratos? Está poniendo más pesado, güey. Pueden ser varios ratones, güey, ¿no? No sé. No, no creo. No, no son ratones. No son ratones. Yo digo que esto tiene que ver. ¿Quieres comunicar a través de la güey, hija? Mira, no sé cómo se deja en cámara. Ok, dice que sí quiere hablar por la güey, hija. ¿Sí quiere hablar por la güey, hija? Ajá. ¡Narga! Oye, güey. ¿Qué sí quiere hablar con la güey, hija? ¿Podemos confiar en ti? ¿Dijo que sí podemos confiar en él? No, no me respondió. ¿Quieres que nos vayamos aquí? Esto estuvo raro. Ella es mujer. ¿Mujer? ¿Como lo que está aquí es una mujer? Lo que nos está respondiendo ahorita es mujer. Oh. Lo quieren preguntarles, ¿cómo lo cierro yo? Si es hombre, bueno, si es mujer lo que está aquí, si es la niña, güey. Pregúntale eso. ¿Eres una niña? No, no es una niña. ¿No? Ay, cabrón. Hijo de puta. ¡Eh! ¿Quién eres? No es una niña. ¿Dijo que no es una niña? No. Pregúntale si es una mujer. ¿Dice que sí? Mariela, ok. Pregúntale si es la Santa Muerte. No, yo no le puedo preguntar. ¿Por qué? Le pregunté que si le puedo abrir. ¡A la verota! Una niña. Soy una niña. Metame. Ah, bella un lado, güey. Soy una niña. No, madre. ¿Entonces ya está rester descendido con eso? Sí. Ya no me dejó preguntar otra vez. No, no sé. ¡Ay, hijo de tu puta madre, güey! ¡No mames! ¡Hola! ¡Hola! ¿No me ha ido un ratón, era? ¿Eh? ¡Oye! ¿Dejamos la cámara? ¡Y todo lo de ahí, güey! ¡Y todo lo de ahí, güey! ¿Por qué cierra la puerta? Quiero que la... Quiero que la tengas abierta. ¡Ey! ¡Sí! ¡A la verga! ¡No mames! ¡Ve a estar culero ahorita por donde sea, güey! ¡Ve a estar asumiendo aquí, güey! ¡Ve a estar! ¡Son nuestros paleros, dices! ¡Sí! ¡Nuestros paleros reventó el foco de allá y movió la cruz! Si vas entrando, ve antes de abrir la puta Bogotá. Además, que somos unas vergas haciendo estas cojas. Mi canal no sé cuándo se trata de problema normal, gente. Eso que se oye, ¿qué es, güey? Es como si estuvieran raspando. No sé qué es. ¿Lo escuchas? Sí, 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 sí. ¡A la verga, güey! El cubo, señor, corta el lado de la cama y el sillón se mueve. ¡Manden el video! ¡Mandenos el video! Del sillón. John, ¿te han mandado algún video de un sillón? ¡Manden el video, Meli! Es la primera vez que captamos que se caen y se muevan cosas. Esa es la verdad. Siempre lo escuchamos, pero nunca lo vemos. Y ahora que lo ven, puta, no están bien los gente. Pueden ser los ratones. ¿Pueden ser ratones, ah? Sí. ¿Qué muevan eso? No, 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 que se escucha ahorita. Chécala. No tengo mi espíritu, no entienden que no tengo un señor aquí. No tengo el auto. ¿Son ratones? No son nada. Güey. ¿Qué fue? El puto ratón. Está gordo el hijo de su puta madre. A ver, juega con él. Juega con él. No mames. Pero no, no, es casi me desmayo. ¡Ah, la! ¿Y ahí quieres que juguemos la ouija? No mames. Está con Toño y Lupe, hasta los putos ratones. A lo mejor esa madre movió el mueble, ¿no? Está gordo, gente, está gordo. Es un... Madre este vuelo. ¿Qué? Perdón, gente. Perdón si les molesta. No, neta, sí, perdón. Bueno, jugamos la ouija una vez. Vamos a dejar cámaras. ¿Qué hacemos? Vamos a dejar las cámaras. ¿Ah? Vamos a dejar las cámaras tantito y agarramos un poco de agua y el aire. Está bien, se te desgarró la voz en que gritaste, feo. Para ver qué pueden adaptar aquí ustedes, señores. ¿Pueden dejar el wifi aquí? Sí, me ha asustado. Es muy importante dejarlo. Es que hay como de su tamaño. Señores, muchas gracias. Gracias por todos los likes. No fui yo. Si gustan de ganar una tonalidad. Perdón. Lo pueden dejar. Déjala mirando a la habitación. ¿Quieren que veamos ahí? Dicen los brincos de lo bueno y el brinco de lo bueno. Tú me grabaste a mí y yo te grabé. Para cómo me estaba grabando yo creo, güey. Sí. Puede ser que sí. Vale, virga. Este, casi me quedo solo con unos gritos. Perdón, gente. Se acaban de ir de la habitación. Yo les dije que es bien. A ver, que vayan por un vaso de agua y les salga un ratón. Van a gritar también. Uy, uy. ¿Escuchaste eso? Se rieron. Se rieron. Fue el video. ¿Estás seguro? Sí. A ver. Fue en el video, güey. Ok. A ver. Hasta los putos ratones. ¿Ya estás escuchando el video? Estamos en pausa con usted. Ok, ya baja, ya baja. Se mueve el sillón. Se mueve el sillón de allá. ¿Estás viendo? Sí, es cierto. Se mueve bastante ese sillón. ¿Lo grabamos? Sí, sí. A ver. Mira. Ah, sí, sí. ¿Quieres como si alguien estuviera ahí sentado? Oh, sí, 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 sí. ¿Cuándo fue eso? ¿En qué momento fue eso? Yo ni cuenta. No, no, no. Oílo. ¿Oí? ¿Qué se escuchó? ¿Escuchó algo? Sí. Aquí adentro. Habrá una mujer ahorita. Aquí adentro. Bueno, bueno, ya. Ay, perdón. ¿Qué hacemos tú? ¿Dejamos la cámara un rato? Gracias, Peña. Más de dos, Matriano con Toño. A la verga. Bien. Oye, ¿qué hacemos? ¿Dejamos esto o qué? Sí, güey. ¿Pero qué? ¿Ponemos las cámaras acá? Pues más que nada por el wifi. ¿Dónde lo dejamos? Si quieres, este... No sé. Ven apuntando para allá. Podría ser otro apuntando para acá. Ok. Oh, oh. ¡Hala, tu puta madre! ¡Hala, virga! ¡Oh, güey! ¡No mames! Ese sí fue una mujer, güey. Se escuchó bien clarita, güey. Hoy. Verga, pero fue muy real esto, güey. ¿No? Ya es mucho, güey. Aquí hay algo, güey, neta, güey. Aquí hay algo. Este no estoy corto. Blanca. Aquí hemos dejado las cámaras, ¿no? Blanca, Shapan, muchas gracias. Si quieres, las dejamos ahí o acá, como tú quieras. Verga, pues se está poniendo aquí turbio todo hasta los ratones, güey. Ok, vamos a dejar más allá. Vamos a ver aquí, muchas gracias también. Verá que aquí está la abogada, Mike. Sin pedo. Alicia, no, muy, muchas gracias. De nuevo, por todas las fiestas. Mandamos, hermanos, besos. Muchas gracias. Gracias. Gracias por tu donación. Si pueden hacer paro, se los voy a agradecer bastante. Tú estás grabándose allá, ¿no? Sí. Y yo hacia allá, güey. Bueno, yo vuelvo para allá y tú, güey. Aquí vamos a dejar las cámaras un rato, señores. Cinco minutos. Voy a dejar el wifi aquí. Unos cinco minutos y a ver qué sucede. Tomen capturas, por favor. Tomen capturas, no se les voy a olvidar. Y, este, y ahí cualquier cosa, pues, nos avisan. ¿Tienes ahí internet, tú, güey? Sí. Sí. Gracias. 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 Entonces. No mames. Miren esto. Miren esto. Miren esto. Miren esto. M-da. ¿Cómo chingados? M-da. Mira lo que se me acaba de caer. Se te cayó tu.. Se rompió. En cuanto entré, se me saltó. M-da. M-da. Es un chingo que vio yo eso. Así entré y se me cayó El piso No mames, güey Mira, güey Al menos me cae un ojo Esto, ¿qué pedo? Esto de energía que se rompió Se rompió Hola Esto, ¿qué está bien? ¿Pero dónde estaba, güey? ¿Ah? ¿Dónde estaba eso? Acá, güey Arriba ¿Cuál? Esto Esa es la mesa, ¿no? Esto ¿Eso qué es? ¿Qué, güey? ¿Te das cuenta, güey? ¿Qué estaba, güey, Jair? Oigan Se los juro Por mis hijos Sé que pueden pensar Que nosotros lo tiramos Se los juro por mis hijos Que saben que yo no juro así ¿Esto qué es? Es el péndulo, güey Miren, miren, no es el péndulo Pero ve cómo se dobló, güey O sea Esto no Es fácil de que se haya caído, güey Neta Y eso no fue lo que más Se los juro por mis hijos Que me muera ahorita Ahorita, ahorita Me muero ahorita La chinga, su madre Que me atropellen Ahí está saliendo No fuimos nosotros No, neta María Yo digo que sí, ¿no? Oye, el mueble que se movió ¿Viste? La cama, güey No, es que es la neta Lo que estamos diciendo Es que quiero que me crean Porque yo no Porque pueden decir Como no estábamos grabando Que entramos y lo rompimos Se los juro No, lo mismo he dicho yo En ocasiones Este, neta Entonces, lo juro No, mira Ya son varias El más Entró Melio ahorita Y ustedes vieron que estaba abajo ¿Qué te pasó? Muéstrales ¿Qué te pasó? O sea, se me cayó mi pulsera Se me rompió ¿Se le rompió su pulsera? Así nada más entré Creo que Tú viste, ¿verdad? Sí Que se me cayó Hoy No, manche Pero está Está de loco No, se me rompió Pero ve Es como si me le hubieran arrancado Mira Ni siquiera me explicó Cómo es que ha servido Para que no No mames Mira cómo quedó Velo Ve todo eso No mames No mames Hoy Mira Gracias, María Por tu donación Oye Agarra la tabla, ¿no? No te pases ¿Quiero la puerta? Sí Yo no sé Qué se metió a hablar conmigo En la tabla ¿Eh? En que te contestaron Tú usaste la tabla Por eso te digo Yo no sé Qué fue lo que se metió a hablar No mames Se los juro Se los juro Se los juro Y esa cosa fue la que dijo Que si jugáramos Pero yo pienso que No debemos jugar Ahora otra cosa Es que no debemos jugar Yo digo que Estoy seguro ¿De quién yo juego? Yo también vine dispuesta a jugar Ya sé Ya sé Pero yo preferiría Que no se arriesguen ¿De quién yo juego? Bueno Pues Nada, pues En eso no Tú no juegues, amor No juegues No juegues tú Porque ya se rompió tu No, yo digo que Ninguno hay que jugar El que no Yo tengo todavía mi pulso Ah, yo tengo otro también En ese caso ¿Tus llaves? Ya perdón No mames Pues ya vieron ustedes Cómo se cayó todo hace rato En vivo Lo vieron Ven, amor ¿Quieres dejarlas? Las cámaras aquí ¿Así, no? ¿Así? Para que se vea, ¿no? Pero no se vea Virginia, se oyó ruido fuerte Antes Que entrara un joven Sí, yo sé Yo sé, Virginia Gracias por tu donación Lo que yo quiero Que entiendan Es que como no dejamos Grabando ninguna cámara Ya estábamos aquí En el cuarto los dos No quiero que piensan Que nosotros entramos A romper algo Dice La cama del cuarto Se movió Sí lo vimos, Esecio Sí lo vimos Se movió Sí No voy a poder ver Los comentarios Pero Quiero que Dice Esperando el agujito Dicen que no Cómo intenta empujar La cama A ver qué tan pesada está A ver No mames No sé No voy a decir No, no Pasamos el ratito Y entiendan que Antes de cargarla Pesa Como la puta madre No sé No se veía A ver No lo ven No, no se veía ¿Qué pasa? ¿De qué está hecho esa mierda? De mierda ¿Cómo sacamos? ¿Los vamos acá? Dice Pues aquí mira, nos ponemos ¿Acá? 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 Pues aquí mira, nos ponemos Me da miedo que salga el ratón Ponte de este lado si quieres para que Pero como pongo la cámara Que se vean las letras Monta la tabla Ahí está, ahí se mira ¿De acá? ¿Vas a tocar a mano? No, pues por el saludo No, pues por el saludo Ni siquiera sé si se grabó ¿Nos ven? ¿Nos ven o no? Se fue para allá ¿Se rotó? No, me pinché ¿Con qué? Ayúdame 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 Se me clavó esta verga Ya traes otro ahí ¿Dónde? No, hay que tocarlo Déjalo ahí No, es que... Ayúdame 7,3 ¿En serio? Sí Listo Bueno, ¿qué pego? ¿Qué va? ¿Me pongo acá? ¿Me pongo acá? ¿Una gapita? Mira Alberto ¿Era? ¿Se ve? Chéquese ¿Ah? No se ve, a ver Ahí se ven sus manos y el tablero Ok, perfecto ¿No vas a jugar? No Ok, ¿tú vas a jugar? Yo les dije que no jugaron No sé cómo es Esto se va a poner feo Ok, me van a decir que van a... Es... Eso no... Si no quieres jugar, bueno, no juegues En serio Pues nunca he jugado Es solamente tienes que poner tus dos manos acá Ajá Si vas a jugar tú Abrazo Ok Voy a abrir sesión Y hay que dar tres vueltas A la derecha ¿Me das permiso para jugar contigo? Dos A la derecha A la derecha Ese no es bueno Ok, otra vez Una vez que toquen tus manos, tus dos dedos, ¿eh? No, puedes soltar uno, pero no puedes dejar de tocar hasta que digas... ¿Bueno? Agua, la derecha A ver, creo que... No se está viendo tú 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 ¿No puedes hacer un poquito para acá el tablero? No Ahí, ahí se apreció más ¿Ya? Sí Ok Voy a... Voy a... Voy a girar... Otra vez Hay que pedir permiso Pido permiso para contactar con ustedes ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Hay alguna niña aquí? Hoy Hoy Me tocaron el labio Me tocaron el labio Me tocaron el labio, güey Mira, mira, mira ¡No mames! ¡No mames! Ya dejé de tocar esto ¡No mames! ¡No mames! ¿Para qué lo dejaste de tocar, güey? ¡Dijiste que no podías! ¡No debías dejarlo a tocar, güey! ¡No mames! No puedo creerlo ¡No mames! ¡No! ¡No mames! ¡No mames! No, no mames, güey No, no. ¡Puedo cagarse! Y yo no puedo tocar esto, güey Pero tienes que cerrar algo ¿Ah? Tengo que cerrar Tengo que cerrar aquí ¿Ah? Lánez eso ¡Ciérrala, güey! ¡Ciérrala! Ciérrala, güey Pero quiero que se haga Seguir acá Seguir acá ¿Te dijo algo? Ni siquiera pude jugar No nos dejó jugar ¿Puedes darme permiso de cerrar la sesión? Por favor Creo que la regué Se está poniendo feo ¿Dónde está el culpado? Se está poniendo feo ¿Quieres jugar conmigo? No quiero jugar ¿Quieres jugar conmigo? ¿Quieres jugar conmigo? ¿Me paga el internet por favor? ¿El qué? El internet Lo dejé en la barra ¿Aquí? Sí ¿Dónde está? ¿Dónde está? En medio de la barra Sí, está raro ¿Era una cosita negra? Sí ¿Estás aquí? Quiero que te manifiestes ahora Si quieres, ahorita lo buscas allá A lo mejor lo traigo acá No sé si llega No sé Invoco todas las entidades de este lugar No mames, güey, se escuchó algo Se escuchó una risa, güey ¿No lo traes? ¿Cómo lo dejé ahí? ¿Qué pasa con el cartón? ¡Otra vez lo volví a tocar! ¿Qué estás haciendo? ¿Ah? Tú hiciste algo, ¿no? ¿Cómo? O sea, ¿qué estás haciendo ahí? Pues estoy tratando de hablar con esto Mira cómo estoy No mames, güey Ya estás en la merga Aquí sigo tratando, ¿ok? Sí, güey El roller, el wifi no había estado ahí No lo encuentro Espera Creo que no debo hacer esto No, no juegues con eso No es lo que está pasando Oye, güey Hoy Aquí estaba, güey No tenemos internet No me dejen solo, güey No estaba acá arriba, güey ¿Qué pasa si lo sueltas? Ah, no, no, dejamos las cámaras de ahí, güey Qué tonto Qué tonto ¿Qué pasa si qué? Si lo sueltas Pero sigo agarrando Pero hace rato lo sueltaste Sí, pero ya me disculpí con la Pabla ¿Te tienes que disculpar? Sí ¿Otra vez? Yo digo que la cierro ¿Ah? ¿La cierro? No, creo que algo salió mal, ¿eh? A ver, agárame esto Está fuerte ahorita, güey No, algo salió mal ahí Pues si quieres, abres la, güey, jugamos ¿Vas a jugar? Pues el peor es que yo no sé jugarla Pero si me sigas Adentro ¿Estás bien, amor? Sí ¿Seguro? Es que cada vez se pone más fuerte, güey, abanches Viste, güey Se movió el sillón hace rato, güey Es algo muy fuerte aquí, güey Algo súper fuerte, güey ¿Jugamos? 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 ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Jugamos? 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 ¡Otra vez lo solté! ¡Amor! ¡Fues un puto ratón, amor! ¡No, mamá! ¡No sacaste un dedo! ¡Ay, hijo de puta! Parece que te estás burlando de eso ¡Pero si hay un ratón! ¡Ya no! ¡Ay! 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 ¡No mames, cubu! ¡La volviste a soltar, güey! ¡Ay! ¡Yo, güey! ¡Yo no voy a jugar, güey! A lo mejor ahí se... Abre algo bien ojete, ¿no? ¿Ah? A lo mejor se abre algo bien ojete, güey Porque lo mataste... ¡Mi culo es lo que sacaba de mí De ese puto ratón, güey! ¡No mames! ¡Eso sí se abrió! ¡Ah! ¡No, pero esto no puede ser un juego así! ¿Ah? ¡Esto no es un juego! ¡Pero, pero... ¡Esto no es un juego! ¡Pero, pero... ¡Pero, ay! ¿Qué fue eso? No sé ¡Se subió la cama! ¡Como si alguien se hubiera acostado ahí, va! ¡Se subió la cama! ¡Señores! ¡Se está subiendo la cama! ¡La cama, la cama, la cama! ¡Ah! Deberías de cerrarlo, güey Para que no nos pase algo a nosotros Sí, ciérralo, ciérralo, amor Y si quieres, este... ¡Embocas en latín o lo que sea, güey! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias por... ...esta sesión! ¡Quiero pedirte permiso para cerrarlo! ¡Aaah! ¡el cajón! ¡Se abrió el puco cajón de mierda! ¡JESÚS! Y mira Digo que he agarrado Se abrió el cajón Se abrió el cajón A la verga ¿Lo grabaron? No sé Yo no sé si lo pude grabar ¿Ese es un oiga o qué? Se abrió el cajón No yo creo que yo no lo grabé Ya cierra eso Ya cierra eso, amor Amor Ya cierra eso Guido Pido permiso Perdón gente, ya está grabando Adén Para cerrar sesión Quiero pedir a todas las entidades de este lugar No perteneces a este lugar No perteneces a este lugar Para decirte que tú no eres aquí ¿Puedo sentir tu energía? Quiero que uses mi cuerpo Usa mi energía Para contactar Si estás aquí quiero que me lo demuestres Roque otro poco Cierra la puerta No perteneces a este lugar 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 Te dije, la vez pasada, nos movieron los muebles aquí, güey. Te dije, güey. Algo fuerte hay aquí, güey. Hijo de la verga. Ah, su madre, güey. Neta, mira la piel, güey. Cómo la traigo, güey. Ah, su pinche madre, güey. No mames, güey. Te mamaste. Jesús. Te dije que alguien se había subido, güey. Mira el ratón, otra vez. ¿Dónde? Eso no, madre, no fue ratón. Ahí está. ¿Ah? Ey, güey, estos ratones deben de tener algo. ¡Ay, qué sé, güey! ¿Lo viste, Antonio? ¿Viste eso, güey? Hijo de la chingada. María, ya vayas, es peligroso. ¿Crees que tenga que ver esto? Sí, sí, arriba, bien, amor. Ey, güey, a su madre. ¿Sabes qué pensamos? A su madre, güey. ¿Qué es eso que huele? Huele horrible. Huele horrible. Huele de culero. No, guato. Oh, guato. Hoy la ha muerto. Huele, ha muerto. Ah, déjame la realidad. Hoy la ha muerto, güey. ¿Qué es lo que fue? Está oliendo. No, güey, está oliendo y no cuáles, güey. A la mierda. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Deberían de salirse de ahí, güey. Neta, no se le voy a pegar algo, güey. ¿Estás aquí? No, no. A mí me lo dejaron ahí la vez pasada. Neta, nadie me quería creer, no me quería creer, no me quería creer, nadie me quería creer que aquí pasaban cosas sujetas, güey. Hijo de la fregada. No, güey, ya está quedando así. Se puso bien pesado, güey. Necesito agarrar aire, güey. Me agarrar un poco de aire, güey. Se puso bien encarnado, güey. Ah. Miren esto. Esta es la llave. Sí, la tengo acá. Miren esto. Quiero pedir en nombre de Dios Padre que me deje salir bien de aquí. No me quiero llevar a nada, en serio. No me quiero llevar a nada. No me vamos a llevar a nada, todo se va a quedar aquí. Nos vamos solos, porque venimos solos. Se siente, ojete. ¿Lo sientes? Mariela, gracias por todo, Nación. Quiero entrar. Vengo a hablar contigo. ¿Quieres jugar? ¿Vas al auto? Sí. Toma. Ponte otro pendo. Pásame la guía. A la virga. Mira, amor. Mira, también se le rompió. Se le rompió esa madre también. Mira cómo te quedó ahí, güey. Mira. Mira, güey, la marca, güey. Mira, agárrala. Wow. A ver, agárrala. Por eso no traigo protecciones. Me han agarrado las protecciones. No, mames. Toma, amor. Es que ya cumplió su función, pero tengo otro. Ay, cabrón. Oye, oye. Estoy ahí, güey. Hoy. Hoy. Amor, ¿ves el carro? Sí. ¿Sí? Avísame. Escucha. Sí. Oye, ¿por qué yo no traigo esa madre? Ah, ya lo tocaste, güey. ¿Quieres jugar? Güey, mira. Mira eso. No. No, mamá, Luis. Oye. 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 No, mate. Mira, güey. ¿Qué? Mira, güey, ¿cómo sigue eso? Rompan el colchón, debe haber un cuerpo humano. Hombre, ¿cómo voy a romper el colchón? Patrick, gracias. ¿Ve, güey? Todavía se mueve, güey. Algo lo está moviendo, güey. Algo lo está moviendo, güey. ¿Miren? Algo lo está moviendo, güey. Como sea, hasta que se le des. ¡Te burlas de mí! ¡Ay, puta madre! ¡Cal! Fui yo, güey. ¿Te burlas de mí? ¿Qué le harás culpa? ¿Qué le harás culpa? ¿Por qué te burlas? Voy a poner la palma. Mira, güey, se sigue, se sigue moviendo, güey. Como si algo lo está moviendo, güey. Ahora state está moviendo, güey. No se pierdes, como sea. No se pierdes, espsi. ¡Suscríbete al canal! 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 Sé que estás acá Pero no puedes entrar a mí ¿Te molesta que esté protegido? ¿Te molesta? Se calma todo Ya se fue, no hay nada aquí Ay, cabrón Verga, estoy consumido energéticamente, güey Estoy chupado energéticamente Verga, lo de la Lo de la cama, güey Lo que hay aquí, güey Yo creo que ni Oye El cajón Yo vi claramente Yo vi como se sumió eso Yo no sé si grabé todo, pero Muchas cosas he grabado Vamos, güey Necesito salir de aquí Y todos 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 lo grabamos Miren esto cómo quedó No mames No tengo idea, güey Ha pasado mucho Güey, te juro Te juro que no me esperaba nada Desde que entramos, güey No O sea, ¿por qué ahorita que estamos aquí, güey? ¿Por qué ahorita? No sé, güey ¿Sabes qué me da pendiente, güey? Yo creo que Que rompió el portal del pulso de Meli y el mío, güey Lo bueno que tenemos doble, güey Nunca había pasado eso, güey Y lo bueno que lo grabé Como ¡pah! Se cayó, güey Se reventó Al chile, güey Al chile No es mamada O sea, no Te han reunido la espalda Ya, güey A mí me la reunieron aquí en mi cuarto ese Me siente como que arte Como que quema bien ojete, güey Sí No puedes picarte Porque no es rasguño, güey Es ardor Y no eran Como cinco garras Eran como ocho garras, güey No me explico No mames Qué chingón Fue ver todo Y no es que Ay, se movió Ay, vieron Se escucha No, lo vimos todo ¡Bah! ¡Pum! ¡Pum! Ahora sí no pueden decir que corrimos Yo nunca había visto algo De quedarnos Todo lo que pudimos, güey María Aún así, güey Arriesgándonos a que nos pueda suceder algo Horrible Pero tratamos de quedarnos hasta el más no poder Y seguimos aquí todavía Creo que hemos roto Este, récord de la exploración Es algo que no podemos desaprovechar Sí No lo entiendo, güey Porque esta persona está en el hospital No, güey No, güey ¿Quién sabe qué chingados se le ha hecho este vato, güey? Para que todo esto tenga que pasar, güey Que dice Que dice, no se rompen, pues malas Que al contrario recogieron los malos y los protegió Sí, sí Sí, sí Me la pelas, hijo de puta Aunque te parezcas atrás mío Estoy más acostumbrado a esto que tú No puedo que nadie como yo Me la pelas Ábrelo Ábrelo Ábre la puerta Ábrelo 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 ¿Dónde? Acá ¿Ahorita, ahorita? Sí Por Dios Vamos a ir checando todo Que no haya nadie, güey Estuvo con madre eso, güey No, no sé de cómo poner Me voy a poner ahí Mira un perviente Usted vio que No fuimos nosotros No, no vino a hacer destrozos ni nada ¿Te ayuda? ¿Puede? ¿Puede? Sí No se va a poder sacar Los estragos de la droga, güey Los estragos de la droga, güey Los estragos de la droga, güey Pueden venir aquí en ocasiones, güey Pero uno nunca se va a imaginar Estoy sacado de onda Vamos a ver Vamos Mírame, ya lo que te dijo No sé qué chingón habrá metido, güey Pero no, 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 no Estoy diciendo de los pulsos Saben que yo soy muy escéptico a muchas cosas Pero me hicieron un paro el día de hoy Créan o no Siempre es bueno depositar tu fe en las cosas Independientemente si crees o no crees en lo espiritual Lo energético existe Oye, güey, que le hemos decía a don Joaquín No se cerró esta verga, güey Creo que lo empeoramos, güey Mira, mira la televisión, güey Mira, güey, ahí sale toda la zona Él dijo, güey, si cierra, no es por ahí Ajá Y ya dijo, pero es eso Este muchacho solo viene espantado ahí Que no ha podido despertar el cuello Ay, me mueve el otro Es que sal primero porque voy a cerrar el... Ok Vamos Vamos ¿Cómo te sientes? ¿Ah? ¿Cómo te sientes? Estoy sacado de onda Oye Entrando a la puerta se me... los pulsos Sí Mira cómo chingados me vieron A ver, ¿puedes poner...? ¿Puedes prender el auto? ¿Prender la luz de enfrente? Mira cómo se ve la casa ¿Qué casa ten de la verga? Creo que nunca había pasado tantas cosas así Que los podamos ver Sí, sí Es que... Es que... Ahí me ponía un gran perro de... Lo que hicimos rodilla y algo ¿Ah? La cama hasta empezó y se movió Para ni nosotros dos la pudimos mover juntos Pon el radio el carro para ver cómo se... Y... ¿No tienes otro pulcito? Con este me sirve, ¿eh? Sí, yo soy el mismo que traigo ahorita Ese no se rompió El que se rompió fue con nosotros O igual uno sí se rompió No, ese no se rompió Qué raro, ¿no? Hicieron su chamba O sea, lo deis casualidad Lo que tú quieras Sí, hay que dar... Hay que dar vuelta en U para salir así En... Sí, tiene que ser el mismo Sí, hay que... Hay que... Hay que... Hay que mover el carro Lo más épico que... Oigan, cree que este sea el mejor like que he hecho? No... No mames Digo que de reverso allá La cruz que giró, amor Verga Verga No mames Es que fueron tantas cosas Por mucho Lo de la cama No mames Estuvo de la verga No de eso ¿Crees que le ha afectado eso? No, no Tienen... Tienen bases abajo Va a salir así, mira De ladito Por esta excelente noche Estuvo muy padre, la verdad No, les juro que no me esperaba Y eso que dije, bueno Desde que pusimos la Ouija Muchos tenían así como que sus dudas acá a la derecha Así Desquiñado A ver si a la derecha Este... A ver... Andale, nomás hay que tener cuidado aquí a la izquierda No hay un luco Ya está, amor Vamos a esperar el cruz de Romano, ¿verdad? Sí, sí Ponle, ponle aquí Cuidado que no te vayas ahí, amor Impresionante el live Épico Gracias con Meli El buen Urbex No, yo quiero agradecerle mucho al bueno Que fue que nos... Nos... Pues nos invitó Porque pues realmente él pudo haber venido solo Aunque no creo que hubiese venido solo, ah Pero... O sea, me dijo... Anita, muchas gracias Oye, sí, es cierto Y el dinero Oye, mira... Me está lleno... Creo que el mejor live me está lleno muy mal, amor Ya sé La verdad sí me molesté un poco porque... O sea... Te expones tú ahí Mira cómo está todo esto Y no hay apoyo Nada, ni... A mí eso se me olvidó el... Se les juro, se me olvidó hasta las donas Se me olvidó el dinero, se me olvidó todo Eso muy fuerte lo doy, respeto para ti Con su Ortega, dice... Saludos, diantre Con su Ortega, gracias Lili, gracias Cubo... Ese se me olvidó otro like, comentando y viendo el detalle Qué pasa, por fin puedo ver algo en vivo, claro, sin dudas Luli Tellez Te mando... Te mando un beso, muchas... Muchas gracias Estuvo... Mierda, literal, esto sí es como para... Son de los videos que se vuelen épicos, ya sabes ¿Ya? ¿Ya hay que seguir? Sí, que sigas Sí... Ha ido solo antes Está loco Está loco Pero creo que le dio culo cuando le dijeron lo del... Que regrese... A lo mejor vino el... El anterior... Vato y hizo... O algo ¿No crees? No quiso contestar María... Te mando un beso, muchas gracias por el apoyo María, gracias O sea, cosas que tenían que ver con el inquilino, no te quiso contestar Pues tú estabas ahí, ¿no? Cuando empezamos a preguntar al tablero Sí, vi Dice... ¿Cómo que es para atrás que vas mal? ¿Cómo que es para atrás que vas mal? María, nuevamente Oye María, muchas gracias, de verdad Gracias por... Por apoyar Freddy bebé Te mando un beso, te he sacado de onda Freddy, gracias María, gracias Neto, te he muy sacado de onda ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes cómo me arrepiento de no haber dejado la cámara en la sala? ¡Hala, María! Sus hermanos Sí Muchas gracias por el apoyo Pero fíjate La quería abrir otra vez Y no me dejó Dile que no me fui mal Que nos fuimos para... A otro lado ¿Sí pensaste bien la ubicación? Sí, sí, sí ¿Sí? Nos estábamos ya para otro lado nosotros Dile que gracias de todas maneras Terifaz de cabrón en Chile Oigan... Igual la gente se quedó hasta el final, ¿eh? Sí 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 me sorprendió bastante Les juro Les juro que me sorprendió mucho Muchas cosas Tengo un chingo de preguntas Sí Tengo un chingo de preguntas El cajón yo no lo... O sea, ¿tú crees que las voces son sonidos guardados? ¿Cabe ahí? Es que... ¿Tú qué piensas? Mi... Es que yo no sé Hoy acabo de mandar a chingar a mi madre todo mi trabajo Deceptísimo Te lo juro Siempre... Siempre... Siempre he hecho con los ruidos y todas esas madres que se caen Pues sí hay una... Una explicación Y digo, ¿y cómo nos dediquemos a hacer URIX? Sí Pues... Obviamente a nosotros nos conviene, ¿no? Que gatos y perros hablen gallinas y toda esa madre Porque pues le da un toque a las voces Pero verga, hoy lo vimos Hoy vimos todo eso No es como cualquier... Ay, ¿escucharon eso? ¿Le cayó algo? No, ahorita lo vimos O sea, ahorita estuvimos de frente a... Con cámara viendo todo momento Todo lo que pasó lo grabamos Menos que la puta sale Como me da un puto coraje en serio Creo que el... Cuando yo tenía el... El celular... Bueno, que dijeron que el cajón se había abierto Eso y yo no lo grabé Ya no lo pude grabar O sea, yo estaba... ¿Ese cajón? Creo que no Es que no sé que estaba grabando Porque yo estaba intentando grabarte a ti Entonces estaba... Ajá Hablando contigo Que cerraras la sesión y todo eso Y fue ahí que... Pues se movió algo Se escuchó algo y que empezamos a gritar y todo eso O sea, ya no supe si si grabé o no Virginia, felicidades tú Muy super tu live Así... Hasta empecé a orar por ustedes Por el miedo que tenía yo Oye, la cama pesadota ¿Tú viste como se sumió? Sí Yo me quedé así de... Viste la virga O sea... He sentido cuando estoy durmiendo Que pensamos que es un sueño pesado Que se sienta alguien Pero hoy lo vimos Como... Se sume la puta cama Eh... Adapta los ratoncitos No hombre Adapta los ratones Han nada sacados de onda Vi como se sumió la cama Y me quedé así de... Mierda Qué pedo Me pongo a invocar y... Yo no vi que se moviera Hoy la cruz Yo de verdad que si no hubiera quedado grabado No hubiera creído O sea... Pensaba que la gente como que estaba ahí Pues nomás diciendo Así como cuando nos dicen Tienes una niña atrás de ti O cosas así Soy mi mal jugador de Ouija Tal vez la Ouija no me sale Porque soy un pendejo ¿verdad? Pero... ¿Para qué quería la Ouija gente? Con todo lo que estaba pasando No mames El cuadro del burro Pero... ¿Sabes qué? Yo creo que sí fue un factor El chat que la trajeramos ¿Crees que haya enterado eso? Sí... No estoy seguro ¿Como que le molestó o no? Puede ser Se ve... Se ve claro cuando se va volteando ¿En serio? Yo no sé si... Yo sí lo grabé ¿En la que me mostró? ¿Era grabación mía? Sí... Sí... ¿Sí? Sí... Es que yo ni siquiera lo vi Solo de repente vi... ¡Pah! Se cae el piquipido Se cayó la cruz Pero yo no había visto... Solo vi que se giró... Se giró... ¿Qué se giró? ¿Qué? Ahora estoy... Yo no te lo vi... No desprestas la... Oye... ¿Y cómo hizo igual a Messi? ¿Es cierto? Sí vi que se movió... ¡Wichi! ¡Wichi! Que yo... Y eso cuando apenas empezaste... Cuando ibas a abrirse... Siempre lo ves cubo... Pero se tratas de buscar ilógica... ¡Claro! Porque no lo veo... Movió la puerta... Cerró la puerta... Pero lo escuchamos... Nunca lo habíamos visto... Jamás... Así... Que viéramos... ¡Pah! ¡No mames! ¿Qué pedo con esto? Oye... El candelabro al final... Cuando se me rompió esto... Igual... ¿Qué pedo con esto? ¿Qué pedo con esto? ¿Qué pedo? La señal como... Silla de la verga... Desde que estábamos... Vinió lo estoy tratando de transmitir... Y no podía... No podía... No me dejaba... Cuando se meció el sillón... Se movió la cama... Ve la repetición... Y no crea la super explosión que hiciste... Luego los gritos de la niña... Que a mí me sonaba señora... Dice... Verónica... La deberías de poner en tu top 10... Saludos... Es que esa no era una niña... De mano me hace Verónica... Seguro que esa no era una niña... Luego llevas... Oye... Charlie nos hubiese hecho un parote aquí... Si... No... Charlie se hubiese agarrado verazos... Yo es madre que fue... Ajá... Si... Que él nos hubiera venido... Para el libro... Y nos espantaba a todas las entidades... Es que los... Él... Tiene una forma de hablarle a la... A los muertos... Como que... Se asustan... Pase chingas... A tu madre... Yo peli... Que peda... Siempre anda... Así... Top 10... Estas son de las que dices... Eh... Que igual... Dice... Ponte a pensar... Así como tú no creías... Hay mucha gente que igual no creo... Pero cuando lo... Lo bien como hoy... Cambia tu manera de pensar... Aunque viste... Nos dieron un Vive 100 por el bueno... Estabamos y teníamos sonido... Y de repente... Se fue el sonido... Y dijimos... Que la verdad que pedo con el sonido... Y solo veíamos... Solo veíamos... Y cuando... Estábamos viéndolo el sonido... Solo vi que la... La... La cámara hizo así... Se movió... Y yo dije... La verga... ¿Será que se desenfocó la cámara? Pues le pregunté... Oigan... Yo estaba escribiendo... Porque Meli estaba tomando su... Gatorade... Yo pregunté... Porque no tengo otra celular... Eh... Le dije... Se movió la cama... Fue mi... Con el sonido... Mi... Se pasaron a decir... Pero no la... O sea... No la pude ver... Ya no quise regresar... Porque quería ver... Si se pasaba otra cosa... Traen los pulsos en... Séptima Cruz... Calle importante... Que no los metan a la casa... No macho... Estuvo chingón... Dice... Yo si leí el número uno... No más... No más por la cama... De... El ver todo... ¿Tú qué crees que está ahí? Pues es un lugar de culto a la muerte amor... Y aparte... El dueño... El anterior dueño... El... El que rentaba... Pues creo que se hace peta tío... No me... No me creas mucho... Es la cámara se vio épico... Si tenía alguna oda... Ahí se me quitaron... Erika Vigil... Y déjate tú... Pon tú... Y la cruz... De la pared... O sea... De la cruz... De la pared... Como... Explota... ¿No viste amor? No... Yo estaba... Estábamos... Estábamos ahí... Diciendo mamada... Y solo escuchamos... Como hace el foco... O sea... Lo soltaba... Y de repente... ¡Pah! O sea... Ni siquiera había... Explotó el aire... ¡Pum! Se explotó... Como le dije... Yo... No sé... Tablero... Le hablo... A... Alguien en específico... Ajá... O sea... Sé que me va a contestar... Alguien en específico... Pero ahora... Fue otra cosa... ¿Un demonio? Ah... Yo no sé... Pero... No era... Quien contesta... Regularmente... Está raro... Y si te fijaste... Yo empecé... A preguntar... Y se empezaron... A escuchar ruidos... O sea... No sé... Casi... 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 ¿Sabes qué? ¿Qué será? ¿Qué? No... Me gustó mucho... Tu sesión del tablero... Cómo... Cómo... Cómo el pendulo... No quería... Cómo se quedaba... Quieto esa madre... Como que... Como que quería moverse... Y se quedaba así... Como que se atoraba... Ya sabes... Como que se congelaba el pendulo... Como que no quería ir... Para ningún puto lado... Creo que sí deberíamos hacer... Una buena sesión con veladoras... Ahí a la verga... Sí... Con veladoras... Y traer a Charlie también... No sé si nos vuelan a dar el lugar... Porque según íbamos a curar esta verga... Ajá... Pero... Lo dejamos peor... Creo que lo dejamos peor... Creo que lo dejamos peor... Creo que nunca había grabado tantas cosas en mi vida... Así... Pero bueno... Me voy a... A despedir de ustedes... Gente... Ya voy a cumplir 200 minutos de lo que hago... Creo que... No... Tengo uno de 300 minutos... 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 Ajá... El bueno no ha muerto... Está inconsciente... No sé Betty... No sé... No tengo ni la más mínima duda... Ah... Sí se escuchó como que estuvieran zafando el foco... Todo... Todo lo grabé... Yo no sé... En este... En este live se vio que se mueva la cama... Sí... Sí... ¿Tú sí lo viste que se mueva? Yo lo grabé... Dice... Eran dos... Antes estaba grabando así... Y ahí tenía... O sea... Se veía todo puesto en el cuarto... Roberto Castillo... Ya se puso... Dije que... Te mandé... No lo he visto... Cuando yo no crea tu trabajo... Muestra en el live... Moría de miedo... Yo creo que este... En serio... Yo nunca había sentido... El miedo que sentí aquí... O sea... No sé ni cómo explicarte... Nunca me había sentido como hoy... Nunca nos había tocado algo así... ¿Verdad? No... No... Y... Por eso cuando yo... Bueno yo dije algunas cosas antes de salir... Ajá... Para mis adentros... Pues... Y me salí... Ya cuando entraste tú... No... Pero yo ya no podía entrar... Me explico... ¿Te saliste por lo de tu protección que se te rompió? No... No... Yo cuando me salí... Yo dije algo para no volver a entrar... Por eso yo ya no me metí contigo... Ok... Si vi como que me viste así como que ya no quiero entrar... Y dije... Bueno ve el carro... Ya no podía entrar... Dice... Puta madre me dormí... Pero ya te voy a checar... Dice... Escucha... No... 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 Yo te digo... Si quiere dormir no lo veas... No... 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 ¿Crees? Estoy segura Tu guía te sacó Meli Dice Juana Vásquez Sí Oye Yo creo que te tengo que pedir una disculpa Por lo de los pulsos Porque pues ya sabes que yo Que soy Pues no creo en nada En cosas así En San Benito En nada de estas cosas Pero hoy creo que me hizo un parote Sí Hoy creo que me hizo un parote Y sí sentí De verdad que se siente feo Como hace eso Se reviente Que nunca se me había Mira Te lo juro Es como si te lo arrancaran O sea porque por lo general Uno trae una pulsera o algo Y se te cayó A veces te encuentras Que se te cayó Y acá es como Si fuera algo Que quiere que te des cuenta Que te lo están quitando ¿Me explico cómo? Sí Como que Ah no chingazo madre Esto como ya está estorbando Sí Y lo arrancan de Se siente como De verdad se siente como Te lo suelta Los pulsos cumplieron su objetivo Sí Y de hecho Alguien por ahí puso Oye ¿Qué se hace con ese pulso? ¿Se puede poner ya o no? No ya no Ese ya hizo su Ya hizo su trabajo Su chamba O sea Te lo pongo a poner Pero ya no tiene nada de carga Ni nada de esto No ya no se pone Ya no se pone Ok Entonces ese ya Adiós Sí Cumplió su función Bueno Por si todas maneras Por si las buscas Qué mejor comercial Que pulsos Si tú quieres De estos De estas protecciones Yo dije Chale Ya no me van a comprar Porque Porque se rompen No pero pues Esa es la chamba Un día con el pulso Ámonos Es cierto Oye que mala publicidad No al contrario Es buena publicidad De esto No yo estoy jugando O sea La gente que usa Protecciones En ese amuleto Sabe que pedo Saben que los Si los compres Que ellos tienen una función Y que llega un momento En el que De hecho Tú te los dejas puesto Hasta el día Que Que Pues pasa esto Se va pues Ya cumplió Hizo su chamba Esto Dice Si Su trabajo Ya se tira la basura Chicos No se la vuelvan a poner No Ya no se O sea Es normal Vaya que pase Solo sentí Como hizo Lo que sí Es que A mí nunca me había pasado Que O sea En tan poquito tiempo Pasara Eso que estaba allí Era muy fuerte O sea Literalmente Teníamos horas Con La protección Con esto Todavía tenemos Este era nuevo Este era nuevo Ajá Por eso te digo Es la primera vez Que me pasa que Tan rápido Se Se quita Se rompe Cuando se cargan Se pierden O se rompen solos Si Dice Este Oigan Ya saben Yo les tengo que decir algo En serio Pues Acá en este canal Literalmente Me ven Y no me van a dejar mentir Por las mamás Que digo Y hacemos Melio y servidor Creo que es más Por esto Y si seamos honestos Nuestros números No están altos En el sentido De los pinches Fakeros Que puta Muestran Brujas Y toda esa madre Pues porque no hacemos Ese show Gente Si saben Pero hoy Y literal Que la guija Estaba pudriendo Ahí la teníamos pudriendo Esa guija No vente a la casa Esa guija Se va a quedar A la verga En algún lado De por allá Puta Si me Tengo mis dudas Tengo mis dudas De esa puta guija Este La epoxico Lo voy a epoxicar Le voy a Le voy a poner Un león Le voy a poner un león ahí Por si alguien quiere Comprar un león ahí En un cuadro Pues ya saben En un hijo de puta Vaya Lo voy a enterar a tierra Dile a cubo Que en la espalda Trae una cara plasmada ¿Qué? No Ahorita vamos a llegar A limpiarnos Palo Santo Palo Santo Palo Santo Nuestro mejor amigo Después de las exploraciones Y listo Me duele mi mano Nada que un buen Palo Santo No quite Tienes que hacer un like Mostrando cada manifestación Si lo voy a hacer En todos los momentos De la cama De un minuto a otro No se ve la diferencia De lo verás Que no se mueve la cámara Ni nada Ya lo cheque bien Si yo tenía mis dudas Les digo Bo Dije ¿Se volvió la cama? Bueno ni idea Porque vi como hizo Igual que alguien se sentó Pero lo vieron O sea Y más No se Que no vaya otro Ya Dígale Levanta la cama A ver si la pueden parar Está pesada Pero con ganas Con ganas Está pesada Esa pinche cama O sea No es una camita Ahí Se ve que la madera Es buena Igual vi una mesita Por ahí Que se ve Cuando pedías Que ingrese Te dijiste Un nombre De mujer Cuando pedías Que ingresen Te dijiste Un nombre De mujer Ah caray Dice Eso es raro No hay nada Que un buen Palo Santo Es que el Palo Santo Es otra cosa Oye Y el ratón Le dieron otro toque A la exploración Igual Putos ratones De mi mierda Se vio muy feo Mi grito Se vio muy feo Mi grito Sí Mucho ¿Cómo 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 pediste Que ingrese? O sea ¿Viste tu cuerpo? Sí Dije Entra mi cuerpo Ahí conociste Al bueno Fue otra ocasión Aquí conocí A su hermano Su hermano Fue el que me trajo Porque Y me contó la historia Me mostró Las fotos De hecho En el primer live Muestra las fotos De la niña Y muestra el video Del palo que baila Está pasado de verga Eso Un puto palo bailando No me imagino Sí El trapeador El palo del trapeador Estaba haciendo así Su bailecito Me dio turbio Y no te quedo así De ala Mira que pego con esto Dice El ratón Nos asustó también El dente de Michael Jackson Bueno Lo tengo que revisar nuevamente Ya me quiero ir Quiero ver el live Literal Pocas veces hago esto Voy a ver el live Para sacar los mejores momentos Y reaccionar a Me va a servir como Carta de De juego Para no querer hacer live No Reaccionando a esta exploración Estaría buena Lo único que diré Es que este día Genial todo Lo que se vivió Quedó para la historia Mis amores Muchas gracias Me retiro Dios bendiga María Te mando un beso Oye Más me falta Un naranjillo Ahí para llegar A mi meta Baja A mi meta baja Pero pues mínimo De hacer algo Ahí bien Este Y ya Fuera de mame Si quieren Este En pulsos Pues 99 98 02 39 09 Ahí pueden mandar El Mensaje Pues Creo que no hay mejor Venta que la que se hizo hoy Con esos pulsos Que Pues los dos se reventaron Gente Los dos hicieron su chamba Y la única Que sobrevivió Fue esta Pero esta Bueno a mi Meli me la hizo Aparte Me la trabajó Especialmente Y todavía tenemos De estas Pero quedan muy poquitas Quedan pocas De estas Si Me quedan 5 De hecho 5 nada más Si Ya me lo hubierta Si Bueno quedan 5 Así que pónganse vergas Pueden mandar whatsapp Al 99 98 02 39 09 Y pues si alguien Por ahí De pura casualidad Ya puede despedirme Quiero cerrar esto De verdad Quiero cerrarlo Decentemente Creo que una noche Valió la pena Hoy si trabajamos Bueno pues Si que no No se hizo nada Hoy si Hoy si trabajamos Eh ¿Quién escuchó La voz del niño Cuando iban a entrar a la casa? Yo si Fue lo primero Que les dije Hoy hablaron Dije Los ratones Y tus gritos Y suerte Dios Que hagan video Cuando vengas A Yucatán Dice Son Son edición limitada Son edición limitada Esos ¿O no? ¿Qué pasa? Los de esos Sí ¿Sí? Sí Nada más quedan Cinco En serio Nada más quedan Cinco Así que pongas De truchas Carrera del dólar Esa carrera Ya no me está dejando Buenos videos Y si puedo Te hago el video De la diferencia A ver si lo ven Ok ¿Grabaste cuando ya Estés reaccionando A la repetición del like Eso estaría padre? Sí, obvio Voy a reaccionar A No todo Obviamente voy a sacar Los mejores momentos Y ya Voy a cortar un chingo Reaccionar bien A las mejores partes Porque hubo algo Era un montón de partes Donde no hubo nada Aunque Quién sabe Creo que todo momento Pasaron cosas No puedo ni explicar El bueno La historia Nada No Ni terminó de contarlo Estaba contando la historia Y estaba ya pasando cosas Sí No podía El bueno Dijo A la verga No me dejan contar la historia Y está Va, va, va Dale, dale, dale Pero bueno amor ¿Algo que quieres decir? Ya para despedirnos Pues nada Gracias por su atención Por su tiempo Por acompañarnos Apoyen a Kuin En serio Si les gustó la donación Que se vea con su like Con su comentario Y si sale de su corazón Hasta un dólar ayuda En serio Todo suma No voy a llegar a mi meta Pues no todos los días comes pavo Oye ya Ya van dos días seguidos Que me dicen No todos los días se come pavo Ya cámate Ya no ¿O qué? Diste que así se decía Sí, pero Cuando un día te va mal Pero ya dos días seguido Decir No todos los días se come pavo Ya basta 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 Oigan Alguien ahí ¿Quién me hace un paro ahí? Necesito cerrar esto Un parillo ahí verde azul Un parillo Verde tirando amarillo ¿Se puede? No se puede Si no se puede Díganme igual Me voy a la América No pasa nada Bueno pues yo de todo corazón Les quiero decir una linda noche Descansen bonito Si tienen alguna duda con los péndulos Y todo esto Pues escríbanla a Meli Ella les puede dar información Y si quieren algún cuadro igual Oigan escríbanme Está padre ver que Meli venda Pero igual yo quiero vender Quiero vender algo Escribanos ahí Díganos que es lo que necesitan Igual hacemos mesas Mesas bien vergas Muy bonitas Mesas únicas Mañana va a subir un avance Lo que ya hicimos Y pues nada Desearles a todos Una feliz noche María Quesada De mano un besito Que tengan un excelente inicio De semana Alberto Muchas gracias Alberto Y pues señores Recuerden que nunca están solos Siempre está Melisa EYH Y el bueno Urbel Detrás de ti Y también recuerden Que si viviéramos en un cubo Seríamos cubanos De Dominic Pati Que es Filia De Espiritis Antic Chao cubitos Nos vemos mañana En otra aventura más Aún no pueden verlos A los ojos Y si te pica Rásgate la colita Rásgate Yo no quiero gritar Yo tampoco Adiós Gracias por verlos Gracias por verlos Gracias por verlos